Bueno, como verán, está a la vista, ya todo el mundo sabe, llevo 42 kilos bajados. Todo esto lo logré con un equipo interdisciplinario que me acompañó en todo este tiempo y lo hice creo que de la mano de las mejores personas, por eso pude lograrlo, así que les voy a invitar a un taller que vamos a dar con todo este equipazo de profesionales. Ahí con la canción que quieran, ¿sí? Entonces hacemos, por ejemplo, si fuese la canción de Karol Shea, Lo hago porque realmente necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar. Que hubiera sido, si no te estuviera conocido, seguramente, no me la sé. Necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita. En un nuevo día, viva. Gracias. Gracias. Sucede con todo esto docempic, como les he estado mencionando y hemos estado viendo, de que muchos activistas gordos o influencers que eran referentes de, no sé, de la gordura o plus size y esas cosas, ¿cómo se llamaban? Bueno, todo ese movimiento, ¿no? El del fat acceptance y etcétera, etcétera, están bajando de peso. Están bajando de peso por ahora esta nueva droga. En realidad no es nueva, es una, es una, unas inyecciones que se usaban para tratar, que se usan para tratar la diabetes tipo 2 y se han hecho experimentos, ¿no? Posta a posta, sí, el body positive. Se han hecho experimentos con dos grupos de personas, ¿no? A las mismas les dieron las mismas calorías y a un grupo le dieron ocempic y a un grupo le dieron un placebo. Y el grupo que se hizo el tratamiento con ocempic, comiendo las mismas calorías que el otro, bajó de peso. Entonces está comprobado de que tiene también como este uso. Nada, están todos bajando de peso. Y resulta que hay cierta activista gorda que hizo toda su carrera, toda su carrera. Sus seguidores, millones de seguidores. ¿En base a qué? A que ella es gorda, ¿verdad? Y ahora vende cursos para bajar de peso, lo cual es muy raro. Vende cursos. Porque ella en estos últimos meses ha estado así como diciendo que ella les va a contar cómo hizo para bajar de peso. O sea, no dice cómo bajó de peso, no lo dice. Y empezó como a vender unos cursos para bajar de peso. Esta persona que tiene una carrera basada en ser gorda. Ella es Marta Rés. ¿La conocen? Marta Rés. En realidad se llama Mariana Tarrés. Tiene 37 años. Y es, nada, es como referente. Es referente de la moda plus size. Tengo entendido que incluso ella tiene como la franquicia más grande o la primera marca dedicada a la ropa plus size, a los talles grandes y talles extras y todo eso. Y estuve investigando la historia de este personaje y digo... ¿What? ¿Por qué tiene tantos millones de seguidores? ¿Por qué la gente así tiene millones de seguidores? No lo entiendo. Eh, mi hermana la sigue. Me lo voy a mostrar para que tengan un contexto de lo que está pasando ahora. A ver, ustedes hagan sus propias conclusiones. Yo no les voy a decir qué pensar. Porque sé que aisladamente es como decir, bueno, ¿y qué tiene? 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 Aislismes. Hay que ver el bosque. Como siempre digo, hay que ver el bosque, no el árbol. Porque si no me van a decir, ay no, pero ¿por qué ella es re buena? Porque ayuda a los perritos. Sí. No me hagan mencionar a Hitler otra vez. Como no tiene fucking nada que ver, ¿ok? Es más, sabemos muy bien que hay mucha gente que utiliza cualquier causa para así como de pantalla. Lo sabemos. Así que no se haga. Pasa que no sé qué mostrarles primero. Este acá es su Instagram. Como pueden ver, millones de seguidores. Este es su Facebook. En algún momento vamos a llegar arriba. Este es su Facebook. Y esta es su marca de ropa. Mar Tarres ropa. 390.000 seguidores tiene. Lo cual es medio extraño. O sea, esto lo es extraño. Que ella para vender. O sea, tiene un negocio enorme. 390.000 seguidores, ¿ok? Enorme. Hace muchísimo que lo tiene. Pero para comprar tiene un link de WhatsApp. Es raro. No tiene mucho. Hasta la tienda más chiquita tiene una tienda de ropa. Y yo digo, o sea, es una tienda online, digo. Hasta la tienda más minúscula de chucherías tiene una tienda online. Y capaz que tienen la tienda para Argentina y la tienda para el exterior. Y yo digo, ¿por qué es esto? Y yo pensaba, lo voy a preguntar a ustedes a ver si ustedes saben por qué es. Porque digo, mmm, fucking shady. Por acá fue que empezó hace recién un par de meses. Ven, acá no decía nada. Como que simplemente promocionaba la ropa y ya. Ven. Y de repente empezó a decir que bajó de peso. Y cómo había bajado. Y qué sé yo. Que esto, que lo otro. Y que iba a vender estos cursos. Estos cursos en donde le iba a enseñar a la gente cómo bajar de peso. Bueno, se me ocurre una idea. Y me la van a criticar un montón. Y ni me importa, pues, criticar. Al principio empezó a decir esto de que tenían que ayudar a un refugio de perros. Y así ella iba a revelarle su secreto. Vos enviabas el comprobante de que le habías donado a este refugio. Y ella ahí te contaba. Y decís, bueno, es una buena causa, no sé. Pero después de eso empezó a vender un curso. Lo cual no tiene mucho sentido. Y muchísima gente me pregunta en las redes. Mar, ¿qué hiciste para bajar de peso? ¿Qué hiciste? Pero hay gente que me está metiendo un puñal en la panza preguntándome enojada porque no quiero contar. Digo, es mi intimidad, problema mío. Y se me ocurre una idea. Les voy a contar qué hice para bajar de peso, que hasta ahora muchos no saben. Yo a cambio de plata. Sí, mi amor, soy una prostituta. Si acá no hay plata, nada. Me olvidé de decirles que ella es humorista. Ya les voy a contar, digamos, de dónde viene todo esto. Ella es humorista, by the way. Así que vayan preparando las risas. Prepáren los jajas. El refugio de René Cormillot, que tiene casi 100 perritos, está muy mal. Hay muchísimos perritos que hay que operar, que están enfermos. El refugio de René Cormillot está muy mal. Yo pensé que era un refugio así como random. Muchísimos gastos veterinarios y están sin alimento balanceado. Se va a decir, dale, dale, conchudo. A ver, pará, está bien. Es la hija, pero dale, boludo. Dale, boludo. Está re raro igual. Imposible que no tenga guita esa pendeja. Me lo reabardeaba, pobre. Pero dale, imposible que no tenga. ¿Cómo no tienen para comer? ¿Para qué tenés un refugio si no le vas a dar de comer a los perritos? Bueno, en fin. Después de esto, empezó a promocionarlo también de otra forma. Acá todavía estaba así como que mínimo tienen que donar a René Cormillot, ¿no? Y etcétera, etcétera. En total son 400 perros donan, no sé qué historia. Envíame el comprobante por privado a mi Instagram y en breve te contesto y te cuento mi historia. Ella ya pesaba 140 kilos y ahora pesa 98 kilos. Y luego, tres doritos después, en agosto, se puso a vender el curso por 15.000 pesos. Bueno, como verán, está a la vista. Ya todo el mundo sabe. Llevo 42 kilos bajados. Todo esto lo logré con un equipo interdisciplinario que me acompañó en todo esto. Sí, obviamente se necesita un equipo interdisciplinario para una pérdida de peso tan masiva, tan grande, ¿no? Como la cuestión siempre de nutricionistas, psicólogos, que esto, que lo otro. ¿Por qué ella vende un taller de eso? ¿Por qué ella vende un taller de eso? No lo entiendo. Este tiempo no fue un camino fácil. Fue un camino donde tuve que transitar diferentes emociones. Y lo hice, creo que, de la mano de las mejores personas. Por eso pude lograrlo. Así que les voy a invitar a un taller que vamos a dar con todo este equipazo de profesionales que me ayudaron en mi camino el día 8 de septiembre. A las 20 horas lo vas a poder ver desde tu casa, desde tu celular. Vas a encontrar ahí todas las herramientas que a mí me ayudaron. Estos profesionales que son increíbles. Así que, nada, te invito a suscribirte en mis historias. Te voy a dejar absolutamente todo para que te empieces a suscribir con tiempo. Ya casi estamos all out, así que apúrense. Y para quien no lo pueda pagar al taller, ¿sí? Les voy a dejar acá para que puedan anotarse. Y me dicen quiénes no tienen dinero. Y voy a ayudar a bastantes personas a que puedan ingresar al taller. Quienes lo puedan pagar, por favor, háganlo. Porque acá hay un equipo de profesionales que trabajan y viven de esto. ¿Y ella? ¿Y ella qué carajo tiene que ver? Pero se dan cuenta que es como si un, no sé, un paciente de cáncer te dijera No, sí, superé el cáncer con un equipo interdisciplinario. Voy a estar dando un curso para mostrarte cómo superé el cáncer. O sea, ¿ella qué tiene que ver? ¿Nadie se da cuenta de lo mal que está esto? O sea, cada uno que haga lo que quiera igual, ¿no? Pero puede opinar que me parece un toque nefasto. El taller lo da con los médicos, Anita. Lo está diciendo. ¿Y qué tiene? ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? Chicos, por favor, razonen tres doritos antes de comentar. Amaneciendo con la linda noticia de que está casi agotado el cupo para el taller que vamos a hacer con el equipo de profesionales que me ayudó a mí en todo este proceso de ya bajar casi 43, porque ya voy casi 43 kilos. Donde van a conocer al equipo, donde va a ser un grupo de contención, de motivación, donde vas a tener diferentes herramientas seguras. Ya van a ir viendo a través de los videos cómo se va posicionando como una secta barra estafa piramidal. Según tu peso, según tu condición económica, según lo que vos estés necesitando para bajar de peso. Así que bueno, acá les dejo el link para que vayan a ingresar. Aparte que es una mierda porque vos pagás para hacer este curso solamente para que esta se forre en Gita y no vas a tener una atención personalizada. Porque va a ser como un vivo entre todos. Chicos, quieren bajar de peso, vayan a un médico, que le hagan los análisis. O sea, y el médico va a hacer un tratamiento personalizado para vos. Hello. ¿Cómo vas a...? Nadie ve. Nadie ve esto. No, que... Ay, me re enojan estas cosas, perdón. Me re enojan. Es que... Qué conchuda, qué conchuda. Porque es un problema de salud. Es un tema de salud. Dale. Dale. A ver, dale. Defiéndanla. Dale. Ay, perdón, perdón. Que tomé mucha coca. Y ahora estoy así. Yo me juego la cabeza que metió lo de los perros primero para suavizar, para escudarse en cuanto a el bardo que sabía podía recibir por vender estos cursos para bajar de peso. Ay, tengo un pelito, un cosito. ¿Cómo es? Aparte, dale. Decí cómo bajaste de peso, conchuda. Porque encima todos sus seguidores la siguen porque ella es gorda, gorda y orgullosa, y ahora no, resulta que no estaba tan orgullosa. No era tan feliz siendo gorda, ¿no? Gorda traicionera. Es la gorda traicionera esta. Argentina. Vamos a agregar 200 cupos más, 200. Ay, no, qué bueno, qué bueno que seas tan buena. Nada más. Ay, no. Porque ya estamos repasados de gente y tampoco queremos que los profesionales se... Sí, 200 cupos extra, sí, me imagino cómo van a ser los profesionales para en ese vivo dar una atención personalizada a personas que no sabés qué es lo que necesitan para bajar de peso. ¿Qué es lo que...? ¿Qué? O sea, no sabés qué le está pasando. Se abataten con tanta gente y después no los puedan atender a todos. Se abataten los médicos. Así que apúrense acá. Si son de otros países, pueden participar absolutamente todos. Es para gente de todo el mundo. Lo que sí, acá van a tener un link. En el link van a tener un WhatsApp. Ahí tienen que preguntar en ese WhatsApp a qué cuenta deben transferir si no son de Argentina y no son de Uruguay. Nada, se está anotando gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de Asia. A mí, yo la verdad que tendría vergüenza de estar haciendo algo así. ¿No le da vergüenza? Y hay algunos comentarios bardeándola ya como, estaría bueno que deje de monetizar con esto y realmente ayudas a muchas que te seguimos desde el día uno y no podemos pagar. Según vos, esta era tu lucha. Claro, porque aparte, bueno, decís, bajaste de peso, contale a tus seguidoras. Decí que mierda... No, tiene que hacer un negocio. O sea, prioriza antes que la comunidad, ¿no? Y toda esa cuestión. Hello, tiene millones de seguidores que le compran, que la han seguido, que la han apoyado. Que la hacen lo que ella es hoy en día. La hacen lo que ella es hoy, ¿verdad? Y le va a vender. Y seguro es o Cempic encima. Seguro simplemente, dale, dale. Justo, justo en la era de Cempic y ella justo, casualidad, que bajó de peso. Pudo, después de años... Y no es como ni cocado bocado que se supone que durante dos años estuvo haciendo un proceso, ¿no? De la nada está bajo de peso. Eso es trampa encima, ¿entienden? Porque la gente no va a poder pagarse o Cempic. Suscribite al taller por solo 14.999, desde cualquier parte del mundo. Dirigido por los mejores profesionales de salud, expertos en obesidad. Otra vez, exactamente lo mismo podés conseguir sacando un turno con un médico y consiguiendo un tratamiento personalizado para vos, para todas las particularidades de tu cuerpo, para tu historia clínica. O sea, no tiren su plata. ¿Por qué tiran la plata? Y hay gente que dice como que seguramente se hizo una cirugía. Dice, ¿sí se hizo la bariátrica o manga gástrica? Ah, si se hizo la bariátrica o manga gástrica, ¿qué taller? Me parece que recién estás en proceso de descenso. Cuando estés en un mantenimiento que sabés que superaste y no volviste a engordar porque es una adicción la comida, ahí se puede ayudar. Buena observación, Gaby. Muy buena observación, muy cierto. Es triste como después de reírse comiendo a lo grande y decía que había que disfrutar, ahora te cobra para decirte que no era así. Ayudar no es cobrar. Y sin palabras que usa toda la publicidad igualita a un grupo de apoyo que justamente este fin de estuvo en Córdoba. Ah, mirá. Un grupo de apoyo para personas que quieren bajar de peso. De todas las mar, déjame la que me hacía reír con stand-up. Ay, que el stand-up, por Dios, chicos. Ya vamos a hablar de la parte humorística. Yo puse Osempic o Lipo. No las diferencio ni ahí. Porque tiene como unas marcas que se le ven en la panza ahora y como que tienen que ser algún tipo de cirugía o liposucción o algo, ¿verdad? Ese tipo de marquita. La Osempic la verdad que no sé cómo se aplica. Dice, che, Mar, no sabía que la dieta y el ejercicio te generaban cicatrices en la panza. Mentirosa. Claro. Ella no sé qué es lo que está diciendo en cuanto a cómo bajó de peso, pero la verdad que si te vende un curso para decirte que se hizo una cirugía, es triplemente conchuda, ¿no? Pero hay algunas marcas sospechosas que te dan a pensar que algo pasó acá, ¿verdad? Y dice, no le creo ni lo docempic. Para mí se hizo una cirugía bariátrica. Esos son los comentarios que me dejaron a mí, ¿no? Se hizo una cirugía bariátrica. Esas son las cicatrices que te quedan en el abdomen si te hacen una laparoscopía. También te quedan en el mismo lugar si, por ejemplo, te sacan la vesícula. Les voy a mostrar acá. Porque ella promocionó durante mucho tiempo, ¿no? Esto de los talleres. Y el otro día efectivamente fue el vivo en el que ella, no sé, revelaba sus secretos, lo que sea. Yo la verdad que no me puse a ver mucho los videos. Miré un ratito y dije, ay, qué conchuda, y lo compartí. Chequeo de datos menos 100 yo. Pero bueno, les voy a mostrar ahora como un pedacito de estos videos. ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieren o no quieren? ¿Y los colgajos dónde están? Muy cierto. ¿Dónde están los colgajos? Tal vez no perdió tanto peso como para tener colgajos. No sé, la verdad, cuánto, qué proporción de peso tenés que perder como para tener colgajos. Porque ella está en el proceso de perder peso. Ni siquiera es que perdió todo el peso. ¿No? Ah, un periodista. Es un periodista el que compartió esto. Y eso yo lo compartí. Los cursos de Marta Rez para bajar de peso, donde ya hay gente quejándose en redes sociales que quieren devolución del dinero. Darle a la gente que no tenga para comer sano, que no tenga para pagar sus tratamientos médicos. La posibilidad de que puedan... ¿Qué? ¿Cómo que se ve oscuro? Yo me veo bien, ustedes me vean bien. La posibilidad de que puedan vender talleres a su gente, ¿sí? Que puedan vender talleres y que se queden con la mitad de la plata. Vieron que anteriormente vimos eso de que ella iba a ayudar a la gente que no pueda pagarse el curso. O sea, en vez de simplemente dar el vivo gratis y ayudar a la gente con consejos, lo que sea. Ella iba a ayudar a los que no puedan pagar el curso. Y es que aquí, que así es como los va a ayudar. Vos vendés cursos y con las ventas te vas pagando el curso para vos. Si eso no es abón, yo no sé lo que es. Porque es básicamente como funcionan un montón de piramidales acá. Claro, o sea, no es una piramidal completa porque no es como que, bueno, y conseguís beneficios de si vos traes 10 personas, si esas personas traen 10 personas, vos tenés de todo un porcentaje. Creo que así es cuando es piramidal, ¿no? Pero más o menos, ahí vamos. O sea, te pone a laburar. Te pone a laburar y así. Tanto le gusta, tanto. Te puede gustar la guita, boluda. Y otra vez, una, nada, un influencer. Ni siquiera es alguien, no sé, un nutricionista, un médico, ¿verdad? Alguien que realmente te certifica que es profesional y que te va a dar, no sé, un grupo de apoyo con un sustento profesional. Los talleres hoy están en 15.000 pesos. Solamente en mis vivos se los dejamos en 12.000. Y que la gente venga a los talleres y se pueda quedar con la mitad de la plata. Mirá, le dicen, Mar, contame si vos tomás el vinagre de manzana y cómo lo tomás en caso de tomarlo. El vinagre de manzana, chicos. Oh, por Dios. Please, stop. Stop, T-C-A. Stop. Por favor, vayan a terapia, por favor. Por favor, vayan a terapia. Basta de tomar vinagre en ayunas. Basta. Basta 7.500 pesos cada uno. Vendés 10 talleres, son 75.000 pesos a la semana. Vendiste 20 talleres, son 150.000. No, aparte que es terrible porque para vender los talleres tenés que buscar gente gorda que esté desesperada por perder peso. Y tal vez incluso hasta decirle como, che, vos no querés. O sea, es muy invasivo, entienden, como buscar a alguien con sobrepeso y venderle un curso para bajar de peso. No sé, no da, chicos. Hola gorda, estás gorda, claro. Hola gorda, ¿querés bajar de peso? Porque estás re gorda. No me compras un curso. O sea, no. No, no, no. No, ya fue. Va en contra de todo. De todo lo que hemos venido hablando, viste, de que no hay que opinar del cuerpo. De que, no sé, que salud mental, que la salud física. O sea, va en contra de todo. De todo, de todo. 50.000 pesos, ¿sí? Darle a la gente que no tenga para comer sano, que no tenga para pagar. Y si el curso sale a 15.000 pesos, ¿por qué quieren vender 10 cursos y hacerse 75.000 pesos? No entiendo. Si el curso sale a 15.000 pesos y ellos por cada curso que venden se quedan con la mitad, necesitan vender muchos menos cursos para llegar a 15.000 pesos y pagar su propio curso. No entiendo cuáles son las cuentas matemáticas. ¿Qué hacen con el resto de plata? ¿Se las dan a ellos? ¿O con esa plata qué sucede? ¿Es para sacarse ropita en la marca de ropa de ella? Pagar sus tratamientos médicos, la posibilidad de que puedan vender talleres a su gente, ¿sí? A su gente. Que puedan vender talleres y que se queden con la mitad de la plata. Los talleres hoy están en 15.000 pesos, solamente en mis vivos se los dejamos en 12.000. Pero aparte, si vos podés vender el taller y quedarte con la mitad, todas las personas, puedan o no pagarlo, van a... Es como traer una amiga, ¿entendés? Traes una amiga y te queda la mitad del precio. O sea, todos se van a poner como a traer gente. No entiendo esto. Y aparte, si vos podés, si vos podés ganar la mitad de lo que sale el taller vendiendo el taller, eso significa que el taller podría costar así como 7.000 pesos. Pero ella lo vende a 15.000. Vende los 7.000, entonces. Es más, ¿qué tal si lo haces gratis? No, ¿verdad? Eso no te gusta. Y eso que me consta que esta mina está forrada en guita porque tiene una de las franquicias de ropa plus size más grande del país. Si no es que es la más grande. No sé, a mí me remolesta que jueguen así con la salud, con las ilusiones de la gente, ¿viste? Con los problemas emocionales, mentales y de salud de la gente. Me molesta. Me trigrea, no me gusta. Está bien, por ahí estoy exagerando. Pero bueno, es algo que a mí me altera. A ver, el siguiente video. Y esto no lo hago para que se convierta en Abón y en Mary Kay. Lo hago porque realmente necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar. Maravilloso, no, a ver, pará. Maravilloso, maravilloso. Chicos, esta es la real gordofóbica. Esta es la real gorda gordofóbica. Es ella. Es ella, sin lugar a dudas. ¿Qué fue eso? Ay, no, pero ¿qué tiene? Te dicen después. Bueno, mirá. Bueno, mirá, ¿qué querés que te diga? ¿Qué pasó? No escuché. Ay, lo voy a subir el volumen. No, y ahí, claro, ahí esto fue lo que yo vi y dije, ay, qué bueno que seas tan buena, reina. Ay, ella es tan buena. Y esto no lo hago para que se convierta en Abón y en Mary Kay. Lo hago porque realmente necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar. Oh, ella es tan buena. Ella re, o sea, como que ella re tiene en cuenta a la gente pobre y gorda. Qué buena que, ay, Marta Rez. Premio Nobel. Premio Nobel Marta Rez. Se deje, primero, que empiecen a responsabilizarse de su salud y bajen de peso. Y segundo. ¿Qué es esto? Yo no me voy a creer que esta vida haya sido activista gorda durante 10 años. Y esa sí es hija de puta. Chicos. ¿Por qué? Es muy hija de puta. Segundo, que dejen de vivir en la pobreza, que empiecen a vivir. ¿Qué? Chicos. ¿Qué? No sé ni qué pensar. Digo, ¿por qué la siguen? ¿Por qué la bancan? Es un sobrete mal cagado esta mina. No, no es que no lo puedo creer. Yo había visto el primer pedacito nomás y dije, ah, bueno, qué bueno que seas tan buena. Y lo compartí, digamos. Ni siquiera porque como para reaccionar en vivo, ¿saben cómo es? Vivir en la abundancia. Que puedan tener ese dinero. Pará. Namasté encima, claro. ¿Por qué no viven en la abundancia? Ella te va a enseñar cómo dejar de ser gorda y pobre. ¿Por qué no dejan de ser gordos y pobres? ¿Por qué no empiezan a vivir en la abundancia? Y son flacos y bellos como yo. Y ricos, por cierto. Ya les dije que soy rica y bajé de peso. Encima que ella hizo toda su carrera en base a ser gorda y a traer a un público que se siente identificado con eso. Y ahora les da este cachetazo así. Boluda. No, un montón. Mañana me levanto millonaria. Estoy cansada de ser pobre. Estoy la verdad que cansada. Qué bueno que me lo dijo. No me había dado cuenta. Porque yo quiero ver gente con resultados, ¿sí? Yo quiero ver gente con resultados y que baje de peso y que se haga cargo y que saque turno al médico con los profesionales. Y quiero que si la nutricionista te pide comer salmón, pues usted, mi reina, tenga la plata para comprar salmón. Una nutricionista nunca te va a pedir que coma salmón. Pero aparte, devolvé los seguidores, devolvé la guita que hiciste explotando a la gente de la comunidad gorda. Devolvé. Siento que es como muy insultante. Y ni siquiera está tan flaca, sí. Ya se la recreen. Ni siquiera, dale. Empezaste recién tu recorrido al bajar de peso y lo hiciste. Y algo te hiciste, dale. Y ella ya como, ay, ¿por qué no dejan de ser gordos? Necesito que dejen de ser gordos y pobres. Por favor. No, es un montón. Es un montón. Salmón. ¿Por qué? Por merecimiento. Porque me lo merezco. Porque yo, la verdad, agradezco que siempre, que vivía a dieta toda mi vida, siempre tuve la plata para poder comprar los buenos... Vivió a dieta toda la vida, entonces siempre quiso bajar de peso. Es la real gorda traicionera. No era feliz siendo gorda. Era todo mentira, chicos. Era todo mentira. Pues ya le voy a mostrar, digamos, más o menos en líneas generales el contenido de ella. Y digamos, y toda su marca. Ustedes, miren mamá, una pasadita. Y toda su marca lo hizo siendo plus size. Referente plus size, ¿entienden? Y en realidad siempre hizo dieta. Siempre le dolió, le pesó. Odiaba su cuerpo, probablemente. Vendió todo esto del amor propio durante cuantos años. Y era mentira. ¿Cuántas como esta habrá también? ¿Cuántas más? Yo creo que cuando Martín habla de la gorda, puta y mala, se refiere a ella, ¿verdad? Es como que el personaje está inspirado en esta. Ahora, si ya después bajé y volví a engordar, fue por la historia de todo gordo. Que se aleja del rebaño, la oveja descarrilada que... Secta. Alerta de secta. La oveja descarrilada, claro. ¿Sabés por qué engordaste? Porque dejaste de pagar el curso. Dejás de pagar el curso y ya, y te sacan de los grupos de apoyo, ¿no? Y todo eso. Entonces, si no pagás, si no vendés cursos, oveja descarrilada. Ahí tenés. Deja todo y vuelve a engordar. Pero nada. Imagínense, ahora piensen. ¿A cuántas personas le pueden ofrecer el taller? ¿A cuántas personas le pueden ofrecer este taller? Piensen. Piensen que esto no es... Ay, no, por Dios. No, es que es terrible. Me acordé la otra vez. ¿Vieron la otra vez cuando estábamos hablando de Herbalife y todo eso? Y yo les mencioné esto de que en una época... ¿Quién más? Si no, mi papá vendía Herbalife. Y yo esto no lo sabía. Mi hermana me lo contó. O sea, o lo sabía y lo olvidé por completo. No sé. Fue a ofrecerle... O sea, fue a decirle... Porque vieron que Herbalife, los productos son para bajar de peso. Fue ofrecerle Herbalife a una tía mía. Y fue así como en plan... Vos que estás gorda. ¿No querés bajar de peso con Herbalife? ¿Entienden? No, chicos, no. Y eso lo podía hacer mi viejo porque no tiene conciencia del otro. No tiene. Simplemente, ¿no? Es una persona con problemas. Pero está muy... Es muy desubicado. Es muy desubicado. Y esta persona, básicamente, lo que le está diciendo a sus seguidores que hagan es eso. Que vayan y le digan... Che, gorda. Che, gorda de mierda. ¿No querés dejar de ser gorda? Ahorita tenemos el mismo papá. ¿No? Hermanos. Esperen que voy a cerrar la puerta del frente porque está Luz yendo a ladrar y me hace ruido. Solamente para gente con obesidad mórbida. Hay gente que tiene 6 kilos de más y no los puede bajar. Sí. Pará, no puede. ¿Ven? Eso es lo que digo cuando te das cuenta de que esto es una estafa. Porque, o sea, por si hubiese dudas, ¿no? Pero no puede ser el mismo tratamiento, que ya no ofrece un tratamiento, ofrece un taller, un curso. Para una persona que quiere bajar 6 kilos que para una persona que tiene que bajar 30. No puede ser que sea exactamente lo mismo. Otra vez, hello, estudios, ¿no? Como la batería de análisis, qué sé yo. ¿Cómo sabes qué mierda le está pasando a cada persona por acá, por acá? Bueno, por todas las partes. Como para saber qué tratamiento ofrecerle. No lo sabes. Igual miré rápidamente y pensé que era Cata de Gran Hermano. Sí, sí, a mí también me pasó. A mí también me pasó de que se parece. No sé, tiene algo como que le hace parecida. ¿Sí? Ya le vamos a pasar toda la información, Ceci. Para vender, tienen que poner quiero vender taller al número que está acá. ¿Sí? Pero básicamente lo que tienen que hacer es... Ah, mirá. Hay un comentario de que estoy leyendo. No se llega a ver bien. Ceci dice, repito. ¿Cómo ofrecés un taller si no tenés info del taller? Porque es una estafa, Ceci. Así de sencillo. Claro, te quiere hacer vender algo para acceder a ese algo. ¿Entiendes? Vos solamente... O sea, ¿cómo lo empezás a ofrecer si para hacerlo tenés que venderlo? En este... Ah, ya le tiene un Instagram. Sí, ella se pone like a ella misma. Yo eso lo he visto también en su Facebook. Que siempre se pone like a sus mismas publicaciones. Hay un grupo, no lo había visto. Dice... En este grupo nos tratamos con amor, respeto y compasión. Después de... Necesito que dejen de ser gordos y pobres. Necesito que dejen de ser gordos y pobres. De lo contrario serán bloqueados sin devolución de su dinero. Ahí con la canción que quieran. ¿Sí? Entonces hacemos. Por ejemplo, si fuese la canción de Karol Shee. Que hubiera... Este... Este es el taller? ¿Esto es del taller? ¿Sería? ¿Como que es un grupo privado? Esperen, lo tengo que buscar. No, esperen, esperen. Primero vamos a ver esto. ¿Esto es el taller? ¿Es un Instagram privado? ¿Donde te hacen bailar canciones de TikTok? No, díganme que no. Díganme que estoy delirando. Clase de gimnasia adaptada. Se transmitió en vivo hace una hora. Hay 134 likes. Hay 134 personas que compraron esto. Ella le pone like, obvio. Chicos. No, es que no lo puedo creer. Tengo 7 personas que la siguen en Instagram. Gente que yo respetaba. Es que tiene una amplia trayectoria como influencer, mediática. Ese tipo de cosas. Y entiendo la necesidad de sentirte identificada. O tener un referente así, gordo, ¿no? Por el motivo que sea. Por tampoco, viste, no seguir alimentando esto de los cuerpos perfectos, flacos y todo eso. Pero a mí me parece bastante nefasta la tipa, ¿no? Yo no puedo creer que esto es esto. Dale, boludo. ¿Qué? ¿Qué? En el taller, o sea, ponete a bailar, a probar TikToks vos en tu casa y ya está. Ahí con la canción que quieras. ¿Sí? Entonces hacemos. Por ejemplo, si fuese la canción de Karol Shee. Que hubiera sido. Si no te estuviera conocido. Seguramente. No me la sé. Digo. Y ahí con la canción que quieras. ¿Sí? Entonces hacemos. Por ejemplo, si fuese la canción. Y banco, digamos, empezar a moverse de la forma que sea. Digamos, si sos una persona muy sedentaria. Obviamente se empieza por cosas chiquitas. Pero dale, boludo. ¿Cómo vas a pagar para esto? Alto ladrón este pibe. Es que este pibe, no. No, ella. Ella lo pone como uno de sus profesionales. Clase de gimnasia. Para, necesito buscar ese Instagram o lo que sea que es. Pero seguramente es privado. Ah, y ahora les muestro un ratito la frutilla del postre. No sé si la frutilla del postre. Si no, algo. Otra cosa. Taller. Ahí tienen su taller. 29 publicaciones en un Instagram. Más de 4.000 seguidores a 15.000 pesos el taller. ¿Cuánto es? Así redondeando. 15.000 por... ¿Qué es? 4.100. Vamos a poner 4.000. 4.100. No, no puede ser esto. No, no puede ser. No, chicos. No puede ser. Me da 61 millones. No puede ser, ¿no? ¿Hice mal? No, hice bien. Me da 61.500.000. Si no te estuviera conocido, seguramente... No, 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 no. No, no, no. No me la sé. ¿Qué es conmigo? Y ahí con la canción que quiera. ¿Sí? Entonces hacemos. Por ejemplo, si fuese la canción de Karol Shee. Que hubiera sido... Los profesionales. El grupo de profesionales que trabaja con ella. Los mejores profesionales, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía? Los mejores profesionales. Y aún hay más. Miren esto. Expeden. Expeden, ya les muestro. Miren esto. Esto es lo peor que me pueden hacer a mí. Yo creo que recuerden otra vez, ¿no? Los primeros videos de ella. Los primeros videos en los que se llenaba la boca hablando de los profesionales. Con los que ella trabajó. Como que pasó toda su vida haciendo dieta, ¿no? Toda su vida haciendo dieta. Nunca pudo bajar. Y recién ahora, gracias a los profesionales. Como el señor que vimos recién. Y, por otro lado. Lo siguiente. Y dice. No volver a engordar, no se los prometo. Pero sí les prometo no volver a teñirme así el pelo. Ah, porque ella es humorista. ¿Les dije que ella es humorista? Ustedes tengan siempre ahí a mano los jajas. Hoy en el taller hacemos desbloqueo emocional con nuestra consteladora. Chicos, hoy en el taller hacemos desbloqueo emocional. Constelaciones. Los profesionales. 60 millones de pesos. O sea, ¿cuántos profesionales habrá? ¿Y cuántos le habrá pagado cada uno? Se hicieron millonarios. Para mí, viste, no sé. Para mí es mucha plata, perdón. Hoy en día ya no sé. Ok, que son fan bitcoins. Pero bueno. Para mí es muchísima plata. Para mí se hicieron millonarios. Para mí, ahí, Rockefeller. Con ese, si hubiera sido, no sé qué. Y constelaciones. Desbloqueamos las emociones que nos llevan siempre a comer de más. Y la gordura y la falta de dinero. Todas las cosas que ella no quiere en este mundo. Gordos, pobres. Ni gordos, ni pobres. Y peor aún, gordos, pobres. Ella está cansada. Quiere que dejen todos. ¿Pueden dejar de ser gordos y pobres? ¿Pueden dejar de ser gordos y pobres? Miren, les traje una consteladora. Y un carolo que baila. No, yo digo, ¿cómo puede ser tan? ¿Cómo puede ser, chicos? No puede ser cierto esta mina, por favor. Es que es cierto. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada de estas cosas. Tengo que venir yo a decir cosas. Después dicen, no, ¿por qué? Porque vos, porque vos, porque vos, porque vos. Nadie dice nada. Claro, es que entiendo. No hay... Hay como un agujero legal para este tipo de cosas. ¿Entienden? Pero bueno, yo siento que está muy mal todo esto. No me gusta. O no me gusta una mierda. Desbloquear las emociones. ¿Qué hija de puta que es, boludo? Es como que me tocan mi tema ahí. Mi tema de la salud mental. A mí me da bajón a todo esto. Ay, no. ¿Por qué? No te bajones. ¿Por qué? ¿Vos la admirabas mucho? Desbloqueamos las emociones que nos llevan siempre a comer de más. Y la gordura. Y la falta de dinero. Con una consteladora te van a sanar tu problema de atracones, de ser gorda y de ser pobre. Magnífico, la verdad. Les juro que estos ejercicios son liberadores. Las constelaciones. ¿Qué hija de puta, boludo? Puede que lloren un poquito, no más. Pero después se sienten perras empoderadas. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre... No lo suficiente, tal vez. Pero hemos hablado en streamings anteriores sobre... Mi... Mi punto de vista con todo esto de las constelaciones... Y son una cagada, yo sé. Son una cagada, es una chantada. Y puede ser mucho más contraproducente que favorable. Y como todas estas cuestiones de sectas y terapias alternativas, vos tenés, ya lo he explicado muchas veces, tenés un problema con tu mamá, un problema gravísimo. No vas a terapia, no vas a un psiquiatra. Y vas a un taller en el que constelan los problemas, del linaje materno. Entonces, obviamente, que vas ahí y te dicen, no, esta es tu mamá. Y ella te dice, perdóname, yo te quiero. Y obviamente te vas a alargar a llorar. Y cuando uno llora, físicamente, como que hay una liberación de cosas. ¿Entienden? Como que pasan cosas. Y llorar te hace relajar. Después de llorar, te vas a sentir así como relajado. Por eso te da como esa falsa sensación de mejoría. Pero no es real. No es real. Pero vas a un lugar con la premisa de que te vas a alargar a llorar y vas a sanar el vínculo materno, o vas a dejar de ser gordo, o lo que sea. Y ahí te hacen llorar porque te tocan el punto sensible que vos ya tenés descubierto, la herida, ¿no? Y crees, ah, no, entonces lloré. Entonces, no, chicos, no, vayan a terapia. Por favor, basta de todo esto, basta. Y que esta gorda traicionera lo promueva, certifica que es una chantada. Es una opinión. Es solo una opinión. Te predisponés totalmente. Como cuando la chica esta, Mayre Wink, explicó cómo había sido todo su proceso con lo de Ricardo Ponce, ¿se acuerda? Y que ella pensaba, creo que era ella la que decía, como que ella pensaba que no se iba a alargar a llorar, pero como, o sea, te dicen, ay, no sabés, lloras un montón, vas a estos talleres y lloras un montón, y no sé qué. Y aparte, le pagan a gente en esos lugares para que llore. Y eso es contagioso, porque aparte vos estás sensible, porque cuando vas a ese tipo de cosas, ya sean las constelaciones, ya sea Ricardo Ponce, o lo que sea, vas con heridas sin tratar, heridas emocionales, psicológicas, sin tratar, que duelen, que están ahí, sin ningún tipo de tratamiento, ¿entienden? Porque no lo estás tratando con un buen profesional que se dedique a ese aspecto de la salud. Obviamente, vas a ese lugar y te están ahí metiendo el dedo en la herida, obviamente te vas a alargar a llorar. Y como les digo, llorar te hace una descarga, no es energética, es como de cosas químicas, produce algo en el cuerpo, y por eso te sentís más relajado. Y como no conoces todo este proceso, y te vendieron que así es la sanación, crees que te sanaste. Pero es un efecto placebo y es pasajero. Suscripción en mis historias, dice. Esto fue hace 12 horas, este posteo. Ahí está. Llorar baja el nivel de cortisol, hormona del estrés. Ahí está. Por eso hacen llorar a la gente en los talleres, así, de terapias alternativas. Por eso los hacen llorar. Eso baja el nivel de cortisol. Y por eso te sentís como relajado. Vamos a leer un par de comentarios, a ver qué piensa la gente. Me molesta que cobra por las charlas para bajar de peso. Cuando decías que estar vos con sobrepeso te hacía sentir bien. Ahora lucrás con eso. Exactamente, Liliana. Es lo que yo digo. Es como, los engañó a todos durante años. Contá en tus redes y listos. No digas que juntás para el refugio. Ayudar al refugio se lo ayuda. Exactamente. Cuando uno promueve así como, ay, miren qué buena que soy, miren lo que estoy haciendo. Miren, ayudé a un señor en la calle. Y lo filmás. Dale. Ayudar se ayuda. Y punto. Claramente podés decir que necesitas el dinero para un fin personal. Claro. ¿Por qué no decís que te estás pagando con todo esto de la cirugía? De todo es un negocio. Vivís del público. Claro, bueno, como todo influencer. Pero el tema es que estás jugando con la salud de la gente. Estás jugando con la salud de la gente y te da un constelador. Que encima el taller, otra vez, encima te hace, te da un taller con una consteladora y ni siquiera es personalizado. Porque el taller son videos que sube a esta cuenta. Bueno, me tengo que relajar un poco. Vamos a relajarnos un poco. No existe evidencia de que las emociones se descarguen. De hecho, estas prácticas pueden incentivar a reforzarlas. Dudo mucho que ella haya bajado de peso con las constelaciones. No nos mientáis. Y sí, y sí. Y haciendo... Dudo mucho. Déjame decirte algo. Dudo mucho. Seguro. Seguro que hay tapa-tapa. Seguro que hacen tapa-tapa para bajar de peso. Bueno, esta muchacha que como vemos está haciendo un negocio con la salud de la gente. Con eso no se jode. Va, según yo, para mí no da. No da. Acá tiene otros posteos cuando estaba promoviendo el taller este, la apertura de este Instagram. Dice, faltan dos días para el día que va a cambiar tu vida como me la cambió a mí. Unite al taller de bienestar de médicos y profesionales especializados en obesidad y sobrepeso. Taller de bienestar de médicos y profesionales especializados en obesidad y sobrepeso. Y después tenés como... Y constelaciones. Me pregunto qué más habrá. Taller online coordenado por el mejor equipo médico especialista en obesidad y sobrepeso. Arranca este domingo. Suscripción para todos los países. Miren esta remera. Que yo la usaba para ir al gimnasio. O para estar, no sé, entre casa. Mañana empieza el taller de descenso. Tenés que sumarte a esta movida porque te va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Y estoy muy contenta porque van a tener a los mejores profesionales de la salud en cuanto a obesidad y sobrepeso. ¿Quiénes se pueden anotar? Me preguntan, Mar, solo tengo 10, 15 kilos de más. ¿Me puedo anotar? Obvio. Hace 10 años atrás yo tuve 15 kilos de más. Y en 10 años después tuve 80 kilos de más. Por eso, empezá ahora, este domingo, empezá con nosotros. Y ¿sabés qué? Todas las personas que estuvieron como yo, con 150, 140 kilos, 200, todas, van a encontrar un lugar de amor, de contención, de comprensión, donde se van a sentir por fin valorados y van a levantar muchísima esa autoestima. Lo hago porque realmente necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar. Se deje, primero, que empiecen a responsabilizarse de su salud y bajen de peso. Y segundo, que dejen de vivir en la pobreza, que empiecen a vivir en la abundancia. Que puedan tener ese dinero, ¿no? Porque yo quiero ver gente con resultados, ¿sí? Yo quiero ver gente con resultados y que baje de peso y que se haga cargo y que saque turno al médico con los profesionales. Y quiero que si la nutricionista te pide comer salmón, pues usted, mi reina, tenga la plata para comprar salmón. Bruno, cuando les digo, porque decís, bueno, ¿cuál es el problema? Si ella, ¿cuál es el problema? No veo el problema, te dicen. Bueno, no sé, miren con más atención si no ven el problema, chicos. A veces es muy cansador tener que explicar todo así en detalle. Esto también les quería mostrar. Ella hasta hace poco estuvo como siguiendo, vendiendo esta imagen de gorda. Porque, como les digo, es su negocio, literal. Este es, bueno, esta es ella antes por ahí. Este, estas son posteos por ahí antes de la pérdida de peso, ¿no? Ella siempre fue la imagen de su marca, su marca de ropa plus size. Lo cual tiene mucho sentido y la ropa está buenísima y ella toda divina y todo lo que quieras. Y hasta hace poco seguía subiendo estas fotos cuando ella ya no está más así. Bueno, estos por ahí son posteos bastante viejos. Pero yo lo que he notado es que incluso hasta hace poco seguía compartiendo estas fotos. A pesar de que ella confirmado de que era infeliz, de que no quería ser así, y etcétera, etcétera. Porque esta foto la compartió el 15 de febrero. Y permítame dudar que el 15 de febrero haya estado así. Aparte no tiene las marcas en la panza de lo que sea que se hizo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco los inicios de este personaje. Porque ella no salió de la absoluta nada, sino que se fue haciendo. Se fue haciendo cancha. Ella empezó como humorista, como stand-upera. Ella hacía stand-up. O sea, yo quiero que recuerden esto de que ella es graciosa. Ella es muy graciosa. Ay, ¿no tengo grillos? No, no tengo. Pero sí. A la par que trabajaba en el negocio familiar, que era una zapatería de su mamá. Ella trabajaba ahí y estaba muy contenta haciendo eso, aparentemente, por lo que ella misma ha dicho. Era como muy feliz. Ella siempre ha sido feliz, nunca ha sido infeliz. Y a la vez hacía stand-up. Y ahí fue que se fue haciendo famosa. Ella tuvo algunos trabajos de modelo, de, ¿cómo se llama esto? Promotora y cosas así como que intentaba romper con esto de la hegemonía, ¿no? Y todo eso, buscando ser modelo y que esto que lo otro. Y está muy bien por ese lado todo eso. Eventualmente, ella salta a la fama, sobre todo cuando se mete en el concurso de la chica del verano. Que la chica del verano es una cosa muy marginal, muy grasa, que es como que se elige la chica más linda del verano. Y es una cosa así de, no sé, de ahí de, ¿cómo se llama este lugar donde están todos los, las obras de teatro en Córdoba? Me parece que es algo de ahí. Y lo ganó. Y ahí empezó como, viste, uh, uh, está bien, pero a la vez, ¿está bien realmente? No sé. Mucha gente decía que lo había ganado por plata, por plata, por lástima. ¿Por qué dije eso? Que lo había ganado por lástima. Como que la gente, como para ser, viste, políticamente correcta, dijeron, sí, sí, que lo gane ella, una cosa así. Yo acá había visto algo particular en esta nota, pero no me acuerdo qué. Dice, Marta Rez mostró cómo festejó sus 37 años y reveló el cambio de mentalidad que tuvo. Solo quiero perritos. Porque no quiere más hombres, ahora solamente quiere perritos. Bueno, esto es una nota sobre un posteo de Marta Rez sobre que, bueno, sobre que cumplió 37 años. La verdad que no es como la nota, pero la vamos a leer igual. Dice, luego Marta Rez explicó lo que comenzó a hacer. Lo que comenzó a hacer como hoy en día, ahora, no sé, en esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Dice, no escuchar nada de lo que dicen de mí o de mi cuerpo. Ni se gasten. Estoy en modo, me chupa un huevo. Contó sobre las críticas que tuvo que soportar durante estos años. Por ser gorda, ¿verdad? Y como fotos y todo de que ella, no sé, de su festejo, de las cosas. Además, la empresaria explicó, solo quiero perritos, viajes y mates con personas que me llenan el alma. Aclaró sobre lo que disfruta en estos momentos en los que logró bajar varios kilos para mantenerse saludable. Ahí ya estaba empezando como a bajar de peso, ¿no? Sobre la posibilidad de tener novio, la rubia resaltó, ¿y hombres? No. Con lo que facturo, no tengo tiempo para andar llorando amores inmaduros. Confesó sobre el éxito de su negocio y los fracasos amorosos que tuvo. Porque como les digo, tiene mucha plata. ¿Saben a quién me recuerda? Como el bosque este que estamos viendo. ¿Saben a quién me recuerda? A Tess Holiday. Esto es del 2018 y aparentemente es ella modelando, ¿no? Como esto que les digo, que como que ha intentado hacer carrera en todo lo que es modelaje y todo eso y está muy bien. Calculo que necesitaba que alguien le afirme que era linda a pesar de ser gorda o algo de eso. Porque al final ella no era feliz siendo gorda y dijo que toda su vida hizo dieta, ¿no? Pero como que intentaba meterse mucho en el mundo de la belleza y los estándares de belleza. Acá, esto yo no sé si es un trabajo que ella hizo de promotora o forma parte del concurso este de la chica del verano. Pero yo quiero que presten atención la cara de horto que tiene esta que no la quiso ni... Como que están todas así como con penetradas, abrazadas y esta... No, it's not going to happen. Ha tenido como muchos dramas, muchos beefs con distintas famosas y yo aparté algunas notas como para que vayamos viendo. Esto es de su stand-up Mina Jodida. No, Mina Jodida se llama el stand-up de ella como el más popular que ha tenido. Como verán, ella es tan graciosa y como es tan graciosa, hace como que tiene de micrófono el zapato. Esto también me llamó la atención, a ver si no sé si se llega a ver bien. Porque es como la promoción de Carlota Auténtica XL, que es un personaje humorístico hecho por Diego Torres. Calculo que no el cantante. No sé quién es Diego Torres, pero es un humorista, se ve. Y ella lo promocionaba en sus redes y decía, invitamos a todas nuestras amigas a ver el divertidísimo show de Carlota Light, que es como nosotras, Auténtica XL. Como todo esto de somos gordos y está todo bien. Son ellas como nosotras. Todo está generando esta comunidad. Esto es del 2019. Esto es un premio, un premio muy Comic Sans, que ganó Marta Rez. Líderes por excelencia. Primer premio a la excelencia 2018. Felicitaciones Marta Rez, que ganó el premio en el rubro Moda Plus Size. Como les digo, referente de todo lo que fue Plus Size. Que creo que hoy en día no se le llama Plus Size. O creo que, no sé, talles grandes. O talles, no sé, la verdad, ¿no? Talles. Del chiquito al grande y punto. Me parece que ya no se le quiere llamar más Plus Size. Luego tenemos acá otro stand-up. Otro unipersonal. De Marta Rez. Esto es en el 2013. Nos vamos, nos vamos para atrás, patriqui, ¿no? Y dice, Marta Rez, stand-up unipersonal de humor en Tartagal. Única función. No tendré marido, pero soy feliz. Así se llamaba el unipersonal. Claramente en referencia a este libro, que creo que también es como una obra de teatro, ¿no? Que se llama No seré feliz, pero tengo marido. Lo cual es gracioso en sí mismo por la ironía, ¿no? O sea, es brillante. Es gracioso. Es irónico. Y la verdad que al revés, no funciona. Pero esto es así. Esto es humor en Comic Sans, chicos. Es así. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? No sé. Ella es re graciosa, mírenla. No sé si saben, pero ya sé. Muchos años que hace humor. Ella se dedica a esto, ¿ok? Miren este súper chiste. Dale, mordela. Acá, ¿te parece? No, no hay mucha gente. No pasa nada, dale, dale. ¿La chupo? Sí, como la fianza. Pero, ¿seguro? ¿Qué tiene de malo? Dale, sí, mordé. Toda. Entera. Hasta adentro. Te va a encantar. ¿Se hirió? Sí, toma. ¿Te gustó? Dale, mordela. Casi, mareo. Y le dicen, qué genia que sos, Mar. Me haces reír con tus locuras. Me haces, ¿sabes? Yo lo que más me río es cuando ella usa así. Cuando usa el zapato de teléfono. Es como... No, esa es la parte que yo digo, no, ella es, ella es. She's so crazy. She's so crazy. Y ustedes dirán, bueno, esto es viejo, ¿no? Ella, nada. Todos hicimos humor de mierda en algún momento de la vida, ¿no? Esto es del 2017. ¿Quién no hizo humor de mierda hace 10 años atrás? Pero luego tiene como unos reels pinchados, ¿no? En su Instagram. Y tiene como, por ejemplo, este que les voy a mostrar ahora. Se ve. Lo voy a acomodar primero. Buen sexo. Garchate un feo. Lo que pasa es que para el lindo garchar no es novedad. El lindo garcha cuando quiere. Todos los días. Hoy que hoy es martes, hoy al gimnasio. Después juega al palia y también se garcha. En cambio, el feo. ¿Sabe que va a garchar con vos el 15 de febrero? Y desde hoy hasta el 15 de febrero fue al gimnasio. El hongo. Se va. ¿Entendés que se baña? El lindo ni siquiera cae bañado. El lindo cae a tu casa después de jugar al fútbol con un olor a bola impresionante y te dice, che, el lindo no me prestá del baño. Porque sabe que es lindo. Porque sabe que la tiene atada. Con el lindo tenés que trabajar vos. El lindo quiere que vos se la chupes y que vos vayas arriba. Es más, si es muy pretencioso te pide que vos también le entre por colectora. O sea, el feo la rema. El feo gauchito. El feo. Baja a tomar. Lo peor es que es el mismo humor pero con el tema de las gordas. Porque este guión, si se puede decir, que ha usado acá, justamente es el que se usa en relación a que las gordas son gauchitas. De que si querés coger bien, cogete una gorda porque las gordas se fuerzan porque las gordas de esto. Pero ella lo lleva a los feos en general y una cosa así. ¿Querés tener el mejor sexo de tu vida? Garchate una gorda. Está comprobado científicamente por la Universidad de Massachusetts que las mujeres gordas tenemos la vagina más apretada. ¿Por qué? Porque tenemos el papo, el antepapo, la zona papal con más grasa. Y esa grasa comprime. Así que si la tenés chiquita, garchate una gorda. No te va a bailar. Este video está auspiciado por mí, que soy gorda. Así que, cualquier cosa, llamame. ¿Sos hombre y querés tener el mejor sexo de tu vida? Aparte, literal, es lo que les digo. El mismo chiste de antes. Como si sos feo, gordo, como todo. Entonces, coges mejor. En este caso, por una cuestión. No porque la gorda sea gauchita, porque es gorda y tiene que esforzarse más. Porque nadie la quiere porque es gorda. No digo que... Sino porque al ser gorda, tenés la concha más apretada. Miren lo que está diciendo, chicos. Ja, ja. Ah, qué sé yo. Tan básica es y llena de estereotipos. Eso. Tengo unos stand-up. Vamos a ver unos pedacitos nomás, ¿no? Este es uno viejo de ella. O sea, se llama Mar. O sea, es una mar cogida, ¿no? Bueno, no. Se llama Mar y tiene el apellido de Serrat, pero dado vuelta. Tarres. Mar-Tarres. Me digo, no Marta-Rés. Mar-Tarres. Le pido un fuerte aplauso para ella. No, no, es que fue la conferencia de graciosos ese día justo. Y no están todos ahí haciendo chistes. Uno mejor que el otro. Me voy a aclarar que soy Marta-Rés. Y no Marta-Rés porque con el tema de Rés ya me tienen repodrida, boludo, basta. Trabajo en una... El mismo chiste que hizo el otro. El mismo chiste que hizo el otro recién. ¿Cuál es el punto de repetirlo? La zapatería hace desde que nací prácticamente, porque mi mamá tiene zapatería. Y amo mi trabajo. No soy una frustrada de los trabajos como varios de ustedes, ¿no? Porque hoy tengo un problema, ¿no? Con las clientas. Me distingí que hay tres tipos de clientas. La primera es la bien cogida. La segunda es la mal cogida. Y la tercera es la inculiable. La bien cogida es una mía decidida. Encima, otra vez, el mismo tipo de chiste que hizo el otro para presentarla también. Por más que ella lo tiene guionado encima, ¿no? Es ella... Por cierto, está leyendo. Ella guionó esto en su casa. Que él dijo, ah, no es mal cogida, es mar cogida. Y ella ahora te va a definir los tipos de mal cogidas. La vida que ve lo que está en vidriera, eso quiere, eso va, se lo compra y listo. ¿No? Esta especie está en extinción. No hay más. Y después de la mal cogida hay dos tipos, ¿no? La bien cogida es evidente y la no evidente. La evidente es la mina que va a comprar zapatos con el novio. ¿Viste? O sea, la mina te está mostrando quién es el salami que la mal coge. O sea... ¿Viste? La mina entra a la zapatería, agarra la bota y te dice, disculpa, ¿esta bota es de cuero cuero? Mirá, flaca, la bota es de cuero solo. ¿Por qué carajo? Preguntan dos veces, ¿entendés? Encima la huelen a la bota porque se cree que son catadoras de cuero. Se pega con una ceca con la mano que viene pegada, ¿no? Y te dice, ah, no, me parece que no es de cuero. Esta mina no solamente odia a los gordos y a los pobres, sino que odia a las mujeres. ¿No? Por ahí viene la cosa. Bueno, ¿eh? Y no sé, flaca. Porque aparte, a ver, eh, sí, 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 la verdad que sí. Disculpe, se lo a la vaca, o sea, no tuve una idea, me entiendes. Bueno, y después esta misma mina nos está probando 25 pares de zapatos, ¿viste? Y no sabe cuál te dice, le dice al novio. No sé, elegí vos, fíjate vos. ¿No? O sea, imagínate, el vago tiene toda la presión en ese momento, tiene que elegir uno y el mejor, uno y el mejor. Entonces, el vago dice, el gris. ¿Y por qué el gris? ¿Ah? O sea, pobre flaco, no sabe qué decirle a la mina cuando vuelve chupada un sábado a la madrugada, pero ella quiere una explicación científica de por qué el gris, loco. ¿Entendés? Y después está la mal escogida. Ni se rieron ahí, porque es como que, bueno, nos esforzamos todo lo que podemos, pero hasta acá llega también, magia no vamos a hacer. Muy evidente, ¿no? La que entra a la zapatilla y te dice, disculpa, quiero ese par de botas número 38, y te he hecho un color suela. El color suela llegó al mundo para cagarme la existencia. El que no sabe, tengo puesto una bota color suela, ¿no? Porque la mina agarra la bota y te dice, ay, pero es marrón clarito. Yo la quería en suela, ¿no? Pero si vos tuvieras la bota en marrón clarito y en color suela, la mina te dice, no, tenés marrón oscuro. No, maté a la placa. Esa mina está a 10 horas viviéndose y no se decide por cuál bota y después te dice, mirá, la verdad estoy re indecisa, mañana vuelvo con una amiga. O sea, mañana tenés que abordarte una mal escogida, si los dos mal escogidas. La puta que te roba. Soy una amiga que no tengo celos de la lengua, no me va el sexo oral, no soy gochina. Pero quería hablar un poco de las represiones que tenemos las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a un hombre, ¿te puedes dejar de reír, por favor? A un hombre. Bueno, nada, todo así, viste, qué sé yo. No va a mejorar mucho más que esto. Y uno, ya sé, podríamos decir, esto fue, dice, hace 12 años atrás. Era una mierda hace 12 años. O sea, no sé. Más allá de lo cancelable o no de los chistes, este es mi punto. No es graciosa. No es por nada, pero no es graciosa. Para mí. No es por si el chiste es o no cancelable. No tiene gracia, no la tiene. Pero tenemos acá, ¿saben lo que tenemos acá? Una TED Talk. Una de esas charlas de TED. ¿Saben cuáles son? ¿Habrán visto en algún momento? Bueno, y ella va ahí con su... Lo que sea que va a hacer. Y se llama F.A.T. Está titulado así como FAT. FAT, Marian Tárrez, TED. ¿Verdad? Y esto está en el canal de las TED Talks. 41 millones de suscriptores, ¿no? En el canal principal. Este video no tiene muchas vistas, pero está ahí en el canal principal como una de estas charlas de estos referentes, ¿no? Inspiraciones, motivaciones, etcétera, etcétera. A estas personas que como que dan este tipo de charlas que, en general, yo no me he visto todo, pero he visto muchas muy buenas, ¿no? Bueno, y ella va a dar acá una charla sobre la gordura, claramente, porque si no, porque se llamaría FAT. Es como que es su cosa, ¿no? Su tema. Buenas, ¿no? Ah, está traducido, claro, FAT es en inglés. Acá el título es Gorda. G-O-R-D-A, así como punto, punto, punto. Buenas tardes, perdón. Está oscuro acá, parece de noche. ¿Vos sabés que antes de venir para acá venía caminando de la nada, chicas, pero de la nada, y me gritaron, puta, y yo... Ah, se ve bien, ahí está. Pensé que estaba muy descuadrado. Chucha, por lo menos no me gritaron gorda. Sí, es todo un tema, es todo un tema, porque viste que nunca falta la que viene y te dice ¡Ay, vos sabés por qué sos gorda! Porque no sabés comer. Me estás jodiendo. Es ella esa. Es ella. Ella misma es. Que quiere que la gente deje de ser gorda y pobre. Es ella. Jodiendo, boluda. Imaginate si no supiera, ¿no? Y ustedes vieron que están las protectoras de las ballenas, como Greenpeace. Bueno, yo soy gorda, protectora, gremialista, piquetera, patotera, defensora de las calzas que te marcan el papo. Ahora todos me están mirando el papo, ¿no? ¿Me podés dejar de mirar el papo? Esto está en las TED Talks, ¿ok? Parece, sí, parece, es un show de Jorge Corona. Y esto fue hace cinco años, no hace doce, como lo otro que vimos. Esto fue hace cinco años y en una charla TED. Es que esta debe tener un mambo, pero un mambo, chicos. Haz la cara de un poroto. De tu novio, un poquito más gordos, ¿no? Porque viste que la gorda no solamente tenemos papo, sino que también tenemos antepapo. Porque somos más completas. El único problema que yo tengo acá en Córdoba es que cuando vos querés cruzar rápido, rápido, rápido la calle, ¿no? Y cruzás con la calza. Siempre hay un taxista forro que te grita, apurate, gorda, papuda. Papuda, sí, gorda, no sé en qué te basás, ¿no? Aparte te aviso que si me atropellaste... No entiendo. Aparte, ¿quién te grita gorda, papuda? O sea, es muy raro. No creo que sea, digamos, algo del día a día. Capaz que, no sé, confírmenme ustedes ahí. Yo no sé cómo es, ¿no? Pero siento que tal vez hace muchos años atrás sí, hace diez, quince años atrás tal vez sí pasaba de que había más como el insulto de gorda en la calle. Pero hoy en día, ¿quién te grita? Bueno, capaz que sí, no sé, la verdad. Díganme ustedes, la verdad que no sé. Julio no tiene seguro. Díganme ustedes si hay alguna gorda papuda en el chat que me quiera confirmar o no si esto sigue sucediendo, si es algo del día a día o si pasa de vez en cuando. ¿Qué es papada? Papuda es como el paquete. El paquete de los hombres es el papo de las mujeres. Quiero saber esta tarde si hay alguna gorda papuda que levante la mano. Y el mismo chiste que hice yo de que hace alguna papuda en el chat y ella también lo hace. No, somos geniales. Nacía juntas, separadas al nacer. Ahí está. Soy gorda papuda y nunca me dijeron así. Gorda re gritan, pero papuda jamás. Ja, 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 confirmo. Sí, es que es un montón, ¿viste? Es que se llaman un montón que te griten en la calle. Siento que nadie debería gritarle a nadie en la calle, punto. Pero bueno. Dos, tres, cuatro. Y el resto que son Pampita, Sofía, Sámbolo y con Neumann, ¿no? Son todas flacas. Y vos sabés que es todo un tema la vida de la gorda porque es todo un tema la gorda y la calza, ¿no? Porque viste que está la gorda que usa la calza negra porque ella pretende disimular algo. Pero está la gorda más arriesgada que usa la calza floreada con margarita que en el culo parecen girasoles, ¿no? Y vos sabés que, ¿vieron alguna vez una gorda entrar a un shopping? Yo cuando entro a un shopping, es como que las escaleras mecánicas se comunican entre sí y se empiezan a avisar. Gorda por la puerta principal, gorda por la puerta principal, gorda por la puerta principal. ¿Y qué hacen? Dejan de funcionar. ¿Y yo qué hago? Me voy por el ascensor, enemigo principal de la gorda. Porque cuando llegas hay un cartel gigante que dice 300 kilos o 4 personas máximo. ¡Yo solita peso la mitad! Y cuando llego hay dos flacas esperando para subir y me ven llegar y se hacen las buenitas. Me dicen, no, no, subí vos solas, subí vos solas. ¡No, no, 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 no! ¡Todas juntas vamos a ir! ¡Todas juntas! Como en un mantra, iban rezando que se baje primero la gorda. Yo, sí, sí, siento que se odia. Se odia a ella misma, odia a las gordas, odia a las flacas, odia a las mujeres y a la gente pobre. Eso es lo que vengo contando, digamos, por todo lo que hemos visto. Esas son las cosas que odia. Pobres, gordos, ella misma, mujeres y flacas. Más o menos, ¿no? Bueno, en fin, qué sé yo, no lo vamos a ver entero, chicos. No sé, se hizo un stand-up ella en vez de, no sé, motivar a lo que sea. Ah, después acá tengo también, esto es un, esto, pero es del 2015. Mi amiga Mar Torres de Minas Jodidas stand-up. En una nota en cadena 3. Las mujeres identificadas, imperdible. Claro, esto es para, porque las mujeres supuestamente nos tenemos que identificar con esta tipa, ¿verdad? Es así. Por ejemplo, a este monólogo se van a identificar por ahí más las mujeres que están escuchando la radio. Yo envidio muchas cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, ¿no? Cosas que si los hombres hacen, quedan bien, si haríamos las mujeres, quedaríamos muy mal. Y yo envidio, por ejemplo, que ustedes, los hombres, pueden ir a hacer pis de parados, ¿no? Y es como que Dios le dio a ustedes esta hermosa virtud que es poder hacer pis de parado, pero a nosotras nos hicieron bellas e inteligentes, ¿entendés? Vos llegás a un baño público y tenés toda la tabla del inodoro salpicada, el inodoro sucio, el piso sucio, ¿dónde ponés la cartera? Porque nunca hay un ganchito para poner la cartera. Tenés que tener la mano en la puerta porque la cerradura siempre está fallada. Tenés que tener mano en la cartera, ¿viste? Mano en la cartera, mano en la puerta, pantalón abajo, cola al aire. Tenés que estar haciendo equilibrio. Bueno, pero este chiste es conocido. Siento que alguien más, o sea, obviamente no dice nada original, pero siento como que lo he visto en algún stand-up en específico. Como lo de, ah, cómo es ir al baño siendo mujer, que hay que hacer equilibrio. Todas las mujeres que hacen stand-up tienen este chiste, muy probablemente. Todas las mujeres que hacen stand-up tienen chistes sobre cómo es ir al baño siendo mujer, que tenés que hacer equilibrio y el baño es feo. Papos. Menstruación. Pará de contar. No sé qué más, la verdad. En la cocina. Hacen sándwiches en la cocina. Recetas para sándwiches. Pero algunas sí son graciosas, claro. Sí, sí, obviamente. Algunas sí son graciosas. En el baño. Porque vos no podés tocar la cola con la tabla. Porque tu mamá te traumó de chiquita. Y más, llena la cola de hongo si ponés la cola ahí. ¿Cierto? Eso. Entonces estás haciendo equilibrio y encima estás mirando, viste, enfrente, estás mirando un graffiti en la puerta que dice, puto, el que lee. O no, que en los baños siempre dice eso. Sí. Para mí se hace la que habla mal a propósito. Porque hoy en día no habla así, ¿vieron? Hoy en día no se come tanto las heces ni nada. Para mí se hace la que habla mal así como parte de su personaje. Soy del interior, no sé qué. Pero hoy en día no habla, no tiene tanto acento y no se come todas las heces ni nada así. Así es. Encima te suena el celular y vos sos tan hija de mil que querés atender con la boca. Porque no tenés mano para atender el teléfono. Pero por ahí es el chico que te gusta, tu ex que quiere volver con vos, lo que sea. Y tenés que atender, viste. Y encima vos estás ahí como que el primer chorro te hace efecto rebote, ¿no? Como que te vuelves y vos tenés que esquívalo, ¿no? Y encima, si tenés el chorro desviado, timiaste todo el pantalón. No, eso no pasa. Eso no pasa porque cuando me has haciendo equilibrio, no me has al agua, digamos. No va el chorro al agua. No va a pasar. Cuando te salpica es que estás haciendo otra cosa. ¿Cómo le llaman el beso de... ¿Cómo es el dios del agua? Del mar o lo que sea. El papá de la sirenita. Poseidón. Ahí está. El beso de Poseidón no pasa cuando estás meando. Marta Rez. Déjame decir... Poseidón, sí. Déjame decirte algo. Si hay algún hombre hetero por acá nos puede decir si a él le parece gracioso. Es que yo creo... De última, los chistes no es como que todos sean fatales. Como les digo, son chistes usados. Y súper usados. Pero para mí ella no tiene gracia. No sé ya si será porque yo le tengo idea o qué. Luego ahora tengo... Uy, tengo una joyita para el final. Tengo una joyita. Pero ahora pasamos por ahí algunas notas que tengo sobre... Nada. Cosas que han salido en los medios sobre ella. Como no, influencer. Influencer gorda y todo eso. Y como los dramas que ha tenido por ahí con algunos famosos. Y ese tipo de cosas. Vamos a ver ahora quién es Marta Rez. No tendría que haber pasado al principio. La humorista salteña. Fue tendencia en redes luego de unas polémicas declaraciones en el programa de Marcelo Tinelli. Porque ella estuvo ahí como en el bailando. Como todo este humor que ella maneja. Todos estos chistes fabulosos la han llevado a la tele. Increíblemente. ¿No? Porque ja ja. ¿Verdad? Marta Rez comenzó como influencer de moda plus size. Y saltó la fama por sus monólogos en Villa Carlos Paz en el verano cordobés. Resaltando la importancia de no tener vergüenza por los kilos de más. Supuestamente en algún momento de toda esa misoginia y gordofobia había un mensaje positivo. ¿No? Porque total es humor. Marta Rez es salteña pero vive desde hace años en Córdoba. Y su gran pico de fama se dio cuando se postuló a la chica del verano en la villa turística. Siendo una verdadera revolución por su cuerpo que no se enmarcaba dentro de los cánones de las jóvenes que participaban del concurso. Y le ganó a Ailén Bechara, Celeste Muriega, Cande Rugieri y otras chicas. Que cumplían a rajatabla los cánones de belleza dominantes. Y ella le ganó a todos. Editora esta parte va al principio. No, no. Yo lo pongo todo así. Yo soy mi propio editor. Perdóname. Tiene además una marca de moda plus size. Con locales en varios puntos del país. Y uno central en peatonal de la capital cordobesa. Yo entiendo por ahí la necesidad de hacer dinero. De trabajar. A la hora de ser un influencer. Pero que venda talleres para bajar de peso. Que te diga que van a ser profesionales. Y no sé qué mierda. Que te va a contar ella ahí su secreto de cómo bajó de peso. Y que después sea el loquito ese bailando. O una consteladora o no sé qué. Aparte de toda la problemática que ya estuvimos viendo. Me parece pero nefasto. Porque está forrada en guita. ¿Cuál es el punto? O sea, que lo pueda hacer lo puede. Y que la gente lo va a pagar, lo va a pagar. Pero un límite boludo. Un límite moral. Ético, no sé. Artístico. Ético, estético. Ético, estético. Pelín, plan, pluda. Si bien muchos siguen agradeciendo a Marta Rez que dé un espacio a las personas con sobrepeso. Otros la critican por hacer un culto a la obesidad. O sea, en el pasado se la criticaba por promover, no sé, la obesidad. Tipo, Tex Holiday habrá sido como, no sé. La humorista también expresó a la prensa que de ningún modo su intención es fomentar la obesidad, sino abogar para que quienes la sufren sean respetados. Igual me parece muy bien. Igual, ¿cómo vamos a respetar la obesidad si ella está haciendo chistes con que la gorda coge mejor porque tiene el papo gordo? ¿Cómo se va a respetar a la gente con gordura si ella dice que, bueno, todos los chistes sobre gordas que hace? ¿No es un poco contradictorio? Y eso que se puede hacer humor con lo que sea, pero por algún motivo, no sé, es como muy hipócrita lo que hace, ¿no? Vengo de una familia con un papá obeso. Él tenía obesidad mórbida, pesaba casi 300 kilos. Fue muy difícil para mí vivir con mi papá así. Sufrimos muchísimo. Él murió a los 49 años y dejó hijas muy chicas. Era una persona que, por lo que cualquiera engorda 10 kilos, él aumentaba a 30. La obesidad es una enfermedad. No es solamente un hecho de, como te dicen muchos, dejar de comer y mover el culo. Va mucho más allá de eso, dijo en una entrevista. Claro, un poco distinto a lo de ahora de que ella quiere que todos sus seguidores dejen de ser gordos. Pueden dejar de ser gordos pagando un taller de 15 mil pesitos. Y aparte, también pueden dejar de ser gordos y dejar de ser pobres. En el colegio sufrí muchísimo bullying, una discriminación muy fuerte. Lloré mucho por este tema y cuando mi papá murió, empecé a tratar de fomentar el respeto al obeso, agregó Marta Rez. Aprovechando su poder en las redes, Marta Rez llevó en Twitter una campaña con el hashtag MiFotoEnMaya, invitando a las mujeres a mostrarse sin inhibiciones. Otra vez todo, se me hace todo muy hipócrita, muy doble vara, muy mentirosa, traicionera. Marta Rez tiene hoy un millón cien mil de seguidores en Instagram y fue llamada a participar de la Academia de Showmatch. Ahí dijo que quería un novio judío con plata y por eso recibió críticas hasta de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que la acusó de antisemitismo. Ahí lo tienen. La siguiente nota, esta es una nota vieja. Ah, no, no tan vieja, del 2021. Esta era más vieja, creo. Esta de qué año era. A ver. Ah, 2021 también. Y esta nota también es el 2021 y dice Marta Rez en guerra. La modelo Plus Size disparó contra Cintia Fernández y la acusó de discriminar. Ella, justamente. Ella la acusó de discriminar a Cintia Fernández. ¡El tupé! ¡El tupé! La verdad que no sé si Cintia Fernández es una persona muy discriminadora o no, no sé, pero... La panelista de LAM aseguró que la actriz odia a las chicas flaquitas. Mira. No hemos coincidido en muchas cosas con Cintia Fernández. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ella vendía Newskin y todo eso. Pero. Le sacó la ficha. Yo creo que le sacó la ficha. Marta Rez cruzó muy duro a Cintia Fernández, quien dijo que la modelo Plus Size y participante de la academia tiene odio con las mujeres flaquitas. Ante esa declaración de la Angelita, la también actriz recurrió a las redes sociales y habló sin filtros de la panelista de LAM. Gracias chicas por el aguante, pero no curto la onda de esta mujer cuyo trabajo consta en destruir gente. Le pagan para hablar mal. El día que hable bien de toda la gente a la que destruye la rajan en la tele. Expresó primero la cordobesa en su cuenta de Twitter, luego del pedido de una seguidora a Cintia para que deje de atacar a Mar. Qué raro, no tiene cuenta de Twitter ahora, Marta Rez. La reacción de Tarrez comenzó cuando la panelista lanzó un fuerte mensaje a través de la red del pajarito. Me cuentan por cucaracha que el año pasado la señora Mar exigió un bailarín gordo y heterosexual. Polémico. ¿Quién discrimina? Solo se hace la simpática vendiendo Plus Size porque factura con eso. Después no representa a nadie, solo discrimina. Y hoy en día pensar que tres años después, confirmado, ¿no? Esto que dijo Cintia Fernández. Confirma Deishon. Ella tiene un odio con el tema de las chicas flaquitas. Es como un odio. Lo expresa con odio. Cintia Fernández, modelo. Ante esa publicación, la figura del reality de la flía, ¿qué es eso? Compartió el mensaje de una seguidora hacia Fernández. Claro que solo las flacas como ellas pueden lucrar con su cuerpo. Mis kilos no valen. En Instagram, Marta Rez dio por finalizado el conflicto y dejó una aclaración. Pedir inclusión social para personas gordas no significa ni odiar ni destituir a las flacas. Significa que todos podemos tener los mismos derechos en el medio sin importar nuestro peso. Cabe señalar que la actriz, sin nombrar a la angelita... ¿Por qué le dicen a Angelita? Había expresado, ya no hay periodistas. La modelo 90-60-90 le ha quitado el trabajo al periodista, al que de verdad estudió para tener esa carrera. Ahora de pronto ese lugar lo ocupa una chica que tiene que ser muy linda con un cuerpazo típico estereotipo. No, no sé, qué sé yo. Otra nota. Ah, esto es de cuando le eligieron la chica del verano. Acá esto es muy marginal, pero es como una cosa. Acá están todas las participantes para la chica del verano. Ahí está Marta Rez. Encima es bajita también. Sí, me recuerda a Tess Holly. De que Tess Holly también es así, de alta. Así, chicos, de alta. Acá está el nombre de todas las que participaban y de qué stand-up o de qué programa viene o lo que sea. Mira, había una de Catombe. Agustina Papri. ¡Ah, Paprika! Agustina Papri Suasquita, de Catombe. Candela Ruggeri. Celeste Murim, no sé qué. Muriega. Ana Izaguirre Irán, no sé cuánto. Melina Greco, de Estravaganza. Bueno, y de todas distintas cosas, ¿no? Y bueno, la que ganó es ella, punto. Marta Rez recordó el día en que ganó el concurso de La Chica del Verano. Argentina vomitó toda su gordofobia sobre mí. Y ella también, probablemente. Fue el año más difícil de mi carrera. Comenzó contando la actriz en su cuenta de Instagram, junto con fotos de aquella época. Luego siguió. El diario La Voz del Interior decidió nominarme al concurso de La Chica del Verano, el certamen de belleza más importante de la temporada. Primero estaba feliz. No podía creer que... No podía creer, pero fue un concurso donde recibí tantas críticas y tanto bullying que entré pánico y en depresión. Ni siquiera me animaba a salir a la calle. Yo no sé por qué. Permítanme dudar. Porque toda su carrera fue en base a ser gorda. No, el stand-up, todo eso. Y ahora, de repente, le dio ansiedad. Gorda de mierda fue lo más suave que me dijeron. Escribió Mark y recordó que las fans de Marian Farhat y Daylen Bechara la insultaron en la calle y hasta la amenazaron con pegarle. A partir de ahí, decidí bajarme del concurso por temor a mi integridad. Y le pedí al diario que borre los posteos de redes donde se me insultaba terriblemente, ya que también afectaba a mi familia leer todo eso. Y me dijeron que no era posible, ya que mis posteos se viralizaban rápidamente y eso generaba mucha actividad en sus redes. Sí, viste, todo medio raro, todo medio raro. Los posteos continuaron. Cada uno tenía miles de comentarios, recordó Tarrés. Argentina vomitando toda su gordofobia y debatiéndose una gorda podía ser reina o no. Terminé ganando el concurso con un poco más de un millón de votos, pero así y todos se encargaron de salir a decir que había ganado por lástima. Es que ella, al postularse, a ver, por lástima, es una forma de decir, no por lástima, sino por todo el revuelo que generó. Y a pesar de toda la atención negativa, eso también propició atención positiva de todas las personas que dicen, che, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no si es linda? ¿Por qué no puede ganar ella? ¿Entienden? Entonces, sí, o sea, no es lástima per se, es otra cosa, no sé bien qué. Aún habiendo ganado, sentía vergüenza de hablar del tema. Es re mentira esto, yo no le creo nada. Sí, es re mentira. Sí, una estandapera que hace chistes de, me estás mirando el papo, el papo, mirá lo gordo que lo tengo. ¿Qué le va a dar vergüenza ganar un concurso? Aparte, como les he mostrado, también había una foto ahí de ella modelando. O sea, ha intentado hacerse su lugar en lo que es los trabajos que tienen que ver con la belleza, ¿no? Promotora, modelo, que esto que lo trae. Ay, no, no. Ay, ella pobre. Ella ni quería participar, en realidad. Ella ni siquiera quería participar. Permítame dudar que la hayan nominado y que no se haya autopostulado ella sola. Sentía vergüenza de hablar del tema. Me llamaban de varios medios y me encerraba en mi casa. No quería hablar con nadie. Hasta que escuché al típico periodista pelotudo decir, ahora que ganó se agrandó y no atienda la prensa. Tuve que salir a dar notas cuando de verdad no quería hacerlo. Ay, ella pobre. No, sí, tráiganme acá el acordeón más pequeño del mundo porque ella no quería. Ella nunca quiso ser famosa. Ella nunca quiso tener atención de la gente. Ella solamente hacía stand-up porque el humor la hacía como... le ayudaba a lidiar con el trauma de su infancia. Ella no quería. No quería, no quería. Con el tiempo aseguró que ve aquel episodio como algo trágico que no volvería a elegir, pero que aún así le encantaba saber que por primera vez Argentina, un gran país gordofóbico, se animó a romper el molde. Sin embargo, entiende que desde esa época a hoy no cambió mucho y que los prejuicios y el estereotipo de belleza siguen existiendo. Anyways, tengo acá ahora la pelea con Pampita, creo. ¡Pampita! Esto fue el año pasado, eh. Pampita contó el trasfondo de la pelea con Marta Rez. No tiene códigos. ¡Ew! Pampita dijo que Marta Rez no tiene códigos. No sé, yo siento como que confiamos en el criterio de Pampita o no. Pero aparte, miren lo que pasó. ¡Re raro! Lo que pasó es esto. Marta Rez le mandó como un posteo que había hecho ella misma de que estaba juntando firmas para algo de los perros. Y le mandó este posteo a Pampita y le dijo que si lo podía firmar. Y Pampita le dijo que no. Y ella le sacó captura y la expuso en sus redes sociales, como miren esta conchuda, ¿no? Dijo, ¿pero quién carajo te crees que sos? ¡Gorda traicionera! La re defendía a Pampita de repente, pero es que me parece nefasto. Nefasto, nefasto, nefasto. ¿Qué lío que es? No, líos son otras cosas. No, bueno, líos es aliático, digo. ¿Te enojaste? Sí, me enojé. Sí, no me gustan. No me gustan ciertas cosas, no me gustan. Ya saben cómo soy, soy muy transparente con eso. ¿Qué fue lo que más te molestó? ¿Mostrar el mensaje de Marta, el que lo hayas publicado, tu contestación? Las cosas que dijo, porque ni voy a reproducirlas, pero después todo eso ni las voy a decir. ¿Qué fue lo que más... o te dolió quizás también por ahí? No, no me gusta que no se acepte uno como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir sí o no. Claro, dice, no me gusta que no se acepte uno como respuesta. Igual exponerla así también es muy, no sé, muy inmersa, no está bueno. Ya les voy a mostrar ahora. ¿Qué fue lo que más... o te dolió quizás también por ahí? No, no me gusta que no se acepte uno como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir sí o no, si puede o no puede. Y yo le contesté que no podía, me pareció suficiente. Imaginate que todos los días me invitan a poner mi firma en miles de cosas. Y no soy de poner la firma así tan a la ligera. Me gusta investigar, ver de qué se trata. Tiene que ser una causa que le voy a dedicar tiempo, atención, que puedo saber que las cosas son de cierta manera como a mí me gusta que sean. No, no, no es algo que hago a la ligera de un momento para el otro. Y en general no pongo mi firma en casi nada porque yo tengo mis propias causas además que llevo adelante. Así que pongo la energía en eso también. Para los que por ahí pudieron criticar un poco, bueno, pero obviamente contestaste, pero digo, bueno, pero claro por ahí sí se intervizaba un poco para ayudar. En este caso a lo que te pedía Marco. Pero uno elige en qué quiere participar y no. Y cuando alguien te pregunta uno dice sí o no, puedo o no puedo y me parece suficiente. Yo cuando organizo una gala, imaginate, llamo a toda la gente que conozco. Y a los que no conozco también levanto el teléfono y los llamo. Y muchísimos, más de la mitad te dirían, me dicen, no puedo y para mí es suficiente. No se me ocurre pedirles explicaciones. Perdón, claro, ¿que galas solidarias estábamos hablando o galas de...? Claro, cuando organizo la gala de asociar o cuando tengo alguna causa del Día del Niño o alguna acción o lo que sea, siempre llamo a todos los que conozco. Y miles de veces me dicen, no puedo y está todo bien. Uno no obliga a la gente a hacer las cosas. No se va por ese lado. Es no tener códigos hacer algo así. Cuando viste eso, te enteraste, te habrán escrito, che, mirá a Marlos que está poniendo... Me empezaron a escribir mis amigas, sí. Claro. Y miraste y dijiste... Y le escribí rápido a ella y le dije, no tenés códigos, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y como vi que lo siguió dejando, bueno, ahí le contesté directamente por su Instagram. Me parecía raro, ¿no? Porque había llamado a un montón de famosos y le habían clavado el visto todo. Yo fui la única que le respondió. Y después, claro, cuando empezó a pasar las horas, un montón de famosos me dijeron, no, no la conocés a esa chica. Me dijeron, no, ¿para qué le respondiste? Caí como una ilusa, ¿entendés? ¿Para qué le respondí? Porque usó eso para aparecer en todas partes. Y si no, no se entiende por qué. Veo que están diciendo como que era todo armado. Permítame dudar de que haya sido todo armado. Dice, la influencer cordobesa le pidió que firmara una petición para un hospital veterinario público. Otra vez, 60 millones de pesos en cursito. ¿Te importan tanto los perros? Organizá vos una clínica. A ver, y vos una clínica veterinaria. Que sea, no sé si pública, pero accesible. Si tanto te importan los perritos. Está forrada en guita, ¿eh? Está forrada en guita esta mujer. La franquicia de ropa plus size más grande de la Argentina. ¿Te importan tanto los perritos? ¿Qué haces juntando firmas, boluda? Vale. La conductora explicó que no podía y se desató el escándalo. No me gusta que no acepte un no como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir si sí o no. Si puedo, no puede. Yo contesté que no podía y me pareció suficiente. Dijo la esposa de Roberto García Moritán. En LAM. Por su parte, explicó que no se involucra en las causas que no organiza ella. Todos los días me invitan a poner firmas en miles de cosas. Yo no suelo poner la firma así tan a la ligera. Me gusta investigar, ver de qué se trata. Bueno, todo lo que estuvimos viendo, que mucha gente le dice a ella que no puede y no les pide explicaciones y nada al estilo. Y que le dijo a Marta Rez que no tiene códigos, etc. Ah, y esto, dice, cuando vi que lo dejó, le contesté por su Instagram, o sea, el posteo. Me parecía raro porque llamó a un montón de famosos que le clavaron el visto. Yo fui la única que respondió. Y después, cuando pasaron las horas, los famosos me dijeron, ¿No la conoces a esta chica? ¿Para qué le respondiste? Caí como una ilusa. ¿Para qué le respondí? Eso es para aparecer en todas partes. Si no, no se entiende para qué haría una cosa así. O sea, esperaba que alguien le diga que no, así, para ella sacar captura y exponerlo. Como que hay una cosa planificada, pero no es como que se pusieron de acuerdo. Al menos eso es lo que entiendo yo. Y acá está el posteo en cuestión de Marta Rez. Que ven como que ella, Marta Rez, sube un reel y le pide, Caro, ¿Puede firmar nada más por un hospital público veterinario ya? Chicos, otra vez. Esta causa de los perritos, de los animalitos, es una mentira. Es una fachada. Es para ser, para estar blindado, ¿entendés? Frente a las críticas. ¿Puede ella ser mala y codiciosa si le gustan y le importan tanto los perritos? Pues yo te digo, si tenés mucha guita y te importan mucho los perritos, laburás, o sea, haces. Y no la andás publicando en ningún lugar, y no andás pidiendo plata, y no andás, lo haces. Y ella le dice, hola, Marta, no puedo, beso. Y ella le saca captura, lo publica y dice, es que yo entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Y pero si no te gustan los animales, ¿por qué tendrías responsabilidad frente a los animales? No tiene ni sentido eso que está diciendo. Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar, y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden. Pero ¿qué contrato puede ser más fuerte que verlo sufrir? Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía. La que vende los cursos para enseñarles a todos sus millones de seguidores gordos, cómo bajar de peso, ¿no? ¿Dónde quedó la falta de empatía? ¿Dónde quedó la problema? Ay, no, ¿qué falta de empatía? Ella no puso su firma. Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía, porque si yo vería a un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie. Mientras vos no querés poner una puta firma, un perro, un perro, rescatista, te salvaría sin dudarlo en un terremoto. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? No, es que este chico no puede ser armado porque aparte es muy estúpido todo. El planteo que hace. Y ella después puso, Sos una buscafama, si no, no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo a una sorpresa. Eso puso Pampita en el mismo posteo y ella le responde, Ah, y cuando andabas con pico, llevaba en el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar. ¿Project Anding? Hello, Project Anding. ¿Por qué no dice cómo bajó de peso? Gratis. ¿Por qué no subo el taller gratis? Y después le volvió a responder aparentemente. Si buscara fama, me hubiera quedado a vivir en Buenos Aires, como haces vos que vivís de quilombo, si así te hiciste famosa. Yo no, yo decidí alejarme del medio por mi salud mental, aún teniendo oportunidades de trabajo allá. Y me volví a vivir a Córdoba, en medio de la paz y tranquilidad. No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio. Y soy muy exitosa en mi empresa. A vos si no te están gorreando o te estás peleando o cazando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando. Si tú le hubiera ofrecido 5.000 dólares, quizás firmabas. No, chico. Qué conchuda, boludo. Claro, sí, no quería hacer fama, pero participó de la chica del verano, se metía cosas de modelaje, hacía stand-up, fue ahí a la academia de no sé qué mierda, de Tinelli. Pero ustedes se dan cuenta lo hipócrita que es todo el discurso de este ser. Todo, completo. ¿Qué más tengo acá? Ah, Marta Rez también se peleó con este hombre. ¿Cuándo no termina más este video? ¿Por qué guardé tantas notas? Ahora tengo que mostrarlas. Marta Rez le hizo frente a Oki de Anne por su mensaje discriminatorio. No tiene por qué decir esas barbaridades gordofóbicas. Habló ahí. La de cojan gordas que tiene el papo gordo. Yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta de lo fucking hipócrita que es, boludo. El influencer desató un escándalo tras publicar un video pidiendo modelos marcaditos, ya que según él, los gordos no venden. La actriz y modelo Plus Size hizo su descargo en diálogo con TN Show. Oki de Anne está en boca de todos por una publicación que hizo en sus redes sociales. Necesito hombres que estén trabaditos. Yo sé que muchos de ustedes se consideran modelos, pero no son modelos. Yo me considero modelo, pero no soy modelo tampoco. Para los que me putean y me dicen, Oki, siglo XXI, tenés que ser más inclusivo. ¿Quieren que les dé algo? Yo pongo un gordo y no me vende la marca. Pongo un pibe sexy y me vende. Entonces, entre el gordo y el pibe sexy, prefiero poner al pibe sexy porque vendo. Claro, también depende de qué es lo que venda, qué sé yo. Ella vende porque ella tiene toda una marca que es Plus Size, ¿verdad? El gaucho influencer recibió muchísimas críticas por su mensaje discriminatorio y decidió poner su cuenta de Instagram de forma privada. Me están atacando demasiado, cancelenme. Es una realidad. Si no quieren ver la realidad, no la vean. Vayan a pedir la Victoria's Secret, que no pongan a chicas lindas. Uff, se les van a reír en la cara. Hay que vivir realidades. Marta Rez, dijo antes de tomar la decisión. Bueno, entonces una de las que reaccionó fue Marta Rez. Y puso. Ucky manifestó la gordofobia inconsciente que tiene adentro y no quiere asumir. Yo sigo su marca de ropa hace tiempo. ¿Cómo sabe que el gordo no vende si nunca probó? Hoy el mercado pide a gritos de inclusión y talles grandes. Eso es una política de su empresa, pero denigrar o burlarse de las personas gordas es demasiado. Se rió de uno de sus amigos que antes era gordo y ahora adelgazó. Lo dejó como un desagradable en su época con sobrepeso y remarcó que ahora que es flaco es sexy y todas quieren estar con él. Y ella es igual. Ella es igual. Ella es exactamente igual. Solamente que era gorda y tenía que vender que era feliz siendo gorda. La actriz del famoso stand-up Mina Jodidas también se sacó de quicio al ver que Deane impone que para ser modelos de su marca hay que bajar de peso. Él puede elegir qué hacer con su marca, pero a través de las redes donde lo siguen muchos adolescentes no tiene por qué decir esas barbaridades gordofóbicas. Y ella ahora vende el curso para bajar de peso que te va a cambiar la vida. El 55% de la población mundial padece sobrepeso. Yo soy gorda y vendo ropa, lencería y pijamas en todos los talles. Peso 120 kilos y le vendo a una chica que pesa la mitad. Ah, esto es el bardo que había tenido con Marian Farhat. Cuando Marian Farhat era la otra participante. Había muchas participantes en lo que era la chica del verano. Ex participante de Gran Hermano 2015. Mira vos. Bueno, y cuando perdió, porque todas perdieron y la única que ganó fue Marta Rez, hizo un posteo que decía lo siguiente. Recién salía de los premios La Voz, preparándome para la chica del verano 2017, que sería del año siguiente. Y la foto era esta, que acá de ella con un fondo de tortas. Que hay tortas como en venta. Como diciendo, voy a engordar a ver si gano la vez, porque ahora ganan las gordas, no sé, lo que sea. Y nada, y ella entonces, Marta Rez, le contestó y le dijo lo siguiente. No se burla de mí solamente, se burla de las miles de personas que apoyaron mi campaña y me votaron, porque se sintieron identificadas conmigo. ¿No era que ni siquiera querías participar? ¿No era que ni siquiera querías participar? ¿Ven lo mentirosa que es? Dale. Para ser la chica del verano no hay que ser gorda. De hecho, nunca antes había sido una gorda. Hay que tener un mensaje para llegar a la gente. De todas formas, me lo tomo con humor. Me pareció divertido. Aprendí a reírme de las cosas que se ríen de mí, dijo la estandapera. Mariana, en tanto, no bajó la guardia y redobló la apuesta. ¿Qué le pasa a esta estúpida? Ja, ja, ja. Qué pesada. ¿Qué le pasa a esta gorda estúpida? Ja, ja, ja. Qué pesada. Ya está, amor. Ganaste. Te felicito. Guarda, no te comas el premio. No, no. No, no. No, Mariana. Por Dios. Guarda, no te comas el premio. Ja, 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 ja. Hashtag, listo, lo dije. La mandó a comerse el premio. Bueno. Esto fue el 3 de febrero del 2016. Esto fue hace mucho. O sea, ni siquiera están las capturas. Están como los citados, ¿no? Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y se los quiero mostrar. Porque digo, acá, ¿qué pasó? Yo estuve viendo, ¿viste? Estuve viendo, estuve viendo. Marta Rez ha hecho varias veces estos concursos para hacer la nueva imagen de su empresa, ¿no? De su marca de ropa plus size. Varias veces ha hecho esto. Y acá, por ejemplo, está una de esas convocatorias. Dice, estamos buscando la nueva chica Mar 2021 y poder ser vos. ¿Te animás a hacer la nueva imagen de Marta Rez ropa? Para participar, etiquetá a varias amigas de las que les gustaría participar. Y subí una foto tuya dándolo... Ahí se me apagó. Y subí una foto tuya dándolo todo. Etiquetando a Marta Rez ropa, la, 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 con el hashtag chica Mar 2021. Esto lo ha hecho varios años. Requisitos importantes. Ser vos. Ser auténtica. No hay límites de edad. Y yo les digo, ustedes se dan una miradita por la marca de ella y no encontré nunca, tal vez algún caso aislado, pero no encontré nunca que la modelo, la imagen principal, la promotora, la que se prueba toda la ropa, la que hace los sets de fotos en el exterior, adentro, afuera, los reels, los TikTok, es ella. Siempre fue ella. Porque decís, claro, si haces esto, debería haber, debería haber otras modelos. Gordas, plus size o lo que sea, para modelar la ropa. Porque aparte esto de buscar la chica Mar, lo hizo varias veces. Incluso acá hay como una nota sobre justamente este casting para hacer la chica Mar, ¿verdad? Uy, perdón. Perdón, micrófono. Perdón, perdón. Perdón por todo. Dice, ¿ven? Marta Rez empezó su casting de modelos para su marca. La influencer Marta Rez busca modelos plus size para su marca de ropa de talles grandes. ¿Quién será la nueva modelo? La publicación llegó a los 10.000 me gusta y recibió comentarios de todas partes del mundo. Mientras Marta Rez realiza su casting para la marca de talles plus size, ella está ensayando para ser parte de la academia, el nuevo certamen de Marcelo Tinelli. Ella tiene experiencia en baile y actuación. La modelo plus size lucha por la aceptación de diferentes cuerpos. No solo en la televisión discriminan, también lo hacen en todos los tipos de trabajo donde no toman gente gorda porque no cumplen con el requisito de buena presencia o porque no pasan el acto físico. Pero la gente enferma y o gorda también necesitan trabajar y mantener a sus hijos. Señaló en Instagram, Marta Rez sobre la discriminación a quienes sufren sobrepeso. Con su incorporación a la academia, la modelo plus size promete ayudar a las personas que son discriminadas. Promete ayudar a las personas que son discriminadas. Tres doritos después, vende un curso para bajar de peso. Aparte que otra vez ella trabajaba en el negocio familiar, vendía zapatos en la zapatería de la mamá. ¿Qué experiencia tiene? Intentando entrar a una empresa, repartiendo currículums y todo eso. No tiene. Perdón, pero no tiene. Y lo más triste es esto que les voy a mostrar en este momento. No sé si lo más triste, pero yo es como que dije, yo estuve viendo sus redes y no hay, chicos. No hay otras modelos que no sean ella en sus redes sociales. En la marca de Marta Rez. Aparte que Marta Rez, la marca, no tiene siquiera una web donde vos puedas comprar online. Porque por ahí decís, no, bueno, ella hace los reels o lo que es el contenido online. Y después en la página web están las modelos. No, porque no hay. Es un WhatsApp para la venta, ¿no? Miren esto. Dice, la chica Mar 2019. ¿Por qué quiero ser la chica Mar? Ah, ¿por qué quiero ser la chica Mar? Y la etiqueta. Porque me identifica su historia. Porque sé que hace lo que hace de corazón y a puro pulmón. Porque cuando necesité de su ropa, ella estaba ahí para ayudarme. Porque me supieron entender y pude encontrar lo que quería sin sentirme mal. Porque cada cambio que tuve, la ropa se adaptaba a mí. Y no tuve que yo adaptarme a ella. Porque cumpliré 40 y siento que no necesito vestirme como una vieja para tener un talle para mí. Quiero ser chica Mar porque mi cuerpo no es perfecto. No es lo que quizás quise por años, pero sí supe quererlo. Quiero ser chica Mar porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Las participantes, ¿no? Mar Torres de Stand Up. La etiqueta Chica Mar 2020. Las notas que vimos eran del 2021. Me encantaría ser una de las 10 chicas Mar. Para eso tengo que juntar la mayor cantidad de me gusta posible. ¿Me ayudás con un like? ¿No? Y la etiqueta. Porque esto era lo que pedía ella, como que publican su foto, la etiqueten, hashtag Chica Mar el año. Acá hay otro que dice, nuestras imperfecciones son un diario de la vida que llevamos y cómo lidiamos con esta. Cada cicatriz es una prueba superada en la batalla de la vida. Hashtag Chica Mar 2021. Y la etiquetan a Mar Torres. Si ustedes se pueden ver esto, es difícil encontrar fotos donde no sea ella modelando la ropa. Yo les juro que estuve mirando largo rato. ¿Y saben la cantidad de gente que la promocionó para ese concurso? Porque eso te genera a vos muchísima promoción, ese casting, ese tipo de casting. Porque si no es que querés la promoción, o sea, está bien como matás dos pájaros de un tiro. Pero si no, los castings se hacen en silencio, se hacen. No hace falta que la gente publique una foto, te arrobe y ponga chica. Y lo hizo muchos años eso, ¿eh? Los hizo muchos años. No es la primera vez que sabemos de youtubers, influencers, etcétera, que hacen esto de un falso concurso, por ejemplo. En lo que hay hashtag, mientras más hashtag pones, más oportunidades tenés de participar. Yo me acuerdo que hubo una época en la que en cualquier video había hashtag de lo que sea. Porque el youtuber te decía, ponele que el hashtag era soy la más bonita, no sé. Y es como, ay, tenés que hacer un comentario poniendo soy la más bonita. Y como comentan todas partes, y mientras más veces comentás, más oportunidades tenés de ganar. Y no, porque solamente los comentarios del video pueden participar. Pero les decían eso de como que lo publiquen por todas partes. Y después a chequear si realmente había un premio. Hacían ese chanchullo para promocionarse. Y yo siento que acá es todo lo mismo. Porque ¿dónde están las modelos seleccionadas? Las nuevas chicas mar. ¿Dónde están? Porque aparte estaría buenísimo si puede, no sé, darle laburo a modelos plus size. ¿No estaría buenísimo con tu millón de seguidores que le des espacio a otras modelos plus size? Entonces, hija de tu puta madre. Y ellas ven en la playa con las mallas. Un maniquí con la ropa. Como que prefiere poner un maniquí antes que poner otra modelo, ¿no? Capaz. Ella, ella, ella. ¿Dónde están estas miles de chicas que participaron en estos sorteos que la promovieron y que tenían la ilusión de ser la imagen, ¿no? De tal vez iniciar su carrera siendo la imagen de una marca plus size. ¿Dónde están? Un posteo vimos hasta ahora. Una sola chica. Ah, acá hay alguien. Hoy Vicky nos trae dos opciones. ¿Cuál es tu favorita? Uno o dos. Para mí las debe haber hecho hacer así, como un posteo. La nueva imagen, no sé qué. Les debe haber hecho así. Un posteo. Y ya. Pero mira, ni te etiquetaba hasta esta chica. Pero eso fue todo. En general es siempre ella. Bueno, eso es todo lo que tengo al respecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo equivocarme? Esta es solamente mi opinión. Yo acá veo algo muy shady. No me gusta nada. No me gusta que se juegue así con la salud de la gente. Muy shady y todo. Muy cómic sans todo esto. Y nada. Y no me parece que esté bien. Pero bueno, puedo equivocarme. Ni a las que hace canje, respostea. Si no, son hegemónicas como ella. Claro, porque ella encima es gorda, pero re hegemónica, ¿verdad? Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios. Me pareció interesante que hablemos sobre esto ahora en este momento en el que todo es ozenpic y bajar de peso. Todo es bajar de peso, de repente. Tiro bajo. Y etcétera. Y me llamó mucho la atención esto, boludo. Igual yo no pensé que iba a ser tan turbio así. Pensé como, dije, bueno, bajó de peso y al final, digamos, al final sí quería ser flaca. Y era mentira que quería ser gorda, ponele, o no sé. O ahora tengo un problema de salud y por eso decidí empezar a bajar de peso. Así pensé que sería en la primera instancia en la que me presentaron todo este caso. Y al final era mucho peor. Mucho peor, la verdad. A mí no me gusta una mierda. Yo la he escuchado hablando muy mal de los profesionales de la salud diciendo que la gordura es un negocio. Y medio que ahora se volcó por eso con el evento que está promocionando. Bueno, si tienen posteos así, si han visto ese tipo de cosas, porque no sé si notaron, pero tiene millones de posteos. O sea, como que hay mucho, mucho, mucho. Si han visto algo cuestionable, criticable para el té, me etiquetan, me lo pasan y vemos por ahí si hacemos una segunda parte o lo que sea. Si alguien tiene los vivos, si alguien tiene acceso a la cuenta esa, o alguien tiene que conocer a alguien que tiene acceso a los talleres. Por favor, vamos. Ay, por favor, pásenmelo. Suba un loan drive. Y le reaccionamos, le hacemos la reacción. Y bueno, y si no, va a ser todo por el momento esto solamente. Veremos si alguien me copia. Ahora no quería soltar. Veremos si alguien decide que quiere copiarme esta temática también. Porque esto se me ocurrió a mí, yo no lo vi en ningún otro lugar. Y después andan por ahí como que me copian mis ideas. Que encima mis ideas, que realmente ni siquiera son mis ideas, porque son ustedes, me dicen, che, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Y yo digo, hey, sí. O sea, no es como que a mí sola, dije, yo ni sabía ni quién era esta mía. Eso va a ser todo por hoy. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias a los miembros y a los patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.